Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, buenos días Ya estamos aquí en un alegre de la mañana que nos habla de Dios Qué bueno que ya comenzamos este martes con todo el entusiasmo posible Martes 25 de julio del año 2023 Día de Santiago Apóstol Día de este gran santo que tanto nos ha enseñado De esas personas que siguieron a Jesús muy de cerca Más adelante vamos a estar comentando de esto Junto con el Padre Cecilio Rivera que vamos a tener en la plática Nosotros venimos de la Santa Eucaristía Pero esto que también nos impulse a nosotros a seguir adelante Les recomendamos que tenga todos los ánimos posibles A dejar todo lo malo a un lado Aunque sabemos que hay que poder solucionar nuestros problemas Nosotros de la mano de Dios siempre lo podemos hacer Con un Padre nuestro, con una Ave María Créanme que eso impulsa mucho su día Vamos a comenzar con esta frase que siempre nos caracteriza Que siempre nos ayuda, que siempre nos lleva hacia adelante Y nos da un poco más de ánimo Y qué nos dice Santiago Apóstol Los kilómetros no cuentan si eres tú quien camina a mi lado Esto es lo que ha dicho Santiago Apóstol Hoy que lo celebramos Este gran santo como mencionábamos Seguidor de Jesús que se fue allá Por el lado de la península ibérica A evangelizar Luego de haber recibido Obviamente el Espíritu Santo Vamos a hablar un poco más adelante Junto con el Padre Cecilio También de la ruta de Santiago de Compostela Que tiene que ver mucho esta peregrinación Y que también nos ayuda mucho en nuestro caminar Le recomendamos que nos escriba al 9902-9571 Interactuemos Seamos parte de esta gran comunidad Usted teniendo ese número de WhatsApp Ya podemos nosotros estar en sintonía con todos ustedes Vamos a agradecer a nuestros amigos de Ad Astra Catholic School Porque tenemos que agradecer a ellos con un mensaje que nos han mandado Y tiene que decir de esta manera Que se encuentra en un periodo de matrícula para el año escolar 2023-2024 Desde Prebásica hasta Undecimo Grado Visítanos en Boulevard Los Próceres Para mayor información Puede llamar a los teléfonos 99-69-8730 Y al 32-64-29-68 Ad Astra Catholic School ¿Y qué le parece? Si en esta ocasión vamos a pasar a un segmento que usted ya conoce Pero con alguien Con alguien que usted también ya conoce Vamos a pasar a un día a la vez Pero vea quién se encuentra con nosotros Buenos días, Carlos Ramos Un aplauso Jimmy, buenos días Buenos días a todos Seguramente se imaginaron a Marcos Se imaginaron a Oscar Que normalmente están dirigiendo este espacio Sin embargo, pues ellos se encuentran ya rumbo Llegando, mejor dicho, al Epaterique Estaremos hoy en esta gran fiesta que se celebra Para que usted también lo pueda compartir con nosotros Así que nuestros compañeros Marco Calix Y Oscar Cerrato Desde allá, Jimmy Le hago llegar un enorme abrazo Jimmy, ¿sabe por qué? Sí Porque hoy, además de usted A todos nuestros compañeros de Suyapa Medios Hoy es día del fotógrafo y el camarógrafo Así que Jimmy Un aplauso Un aplauso Un aplauso para también a todos nuestros compañeros Que traen noticias Claro, mire Son el complemento perfecto No podría existir periodistas sin camarógrafo Sin fotógrafo Sí Ahí está Así que, bueno ¿Qué le parece, Jimmy? Si recordamos, mejor dicho O reconocemos ese extraordinario trabajo Que realizan nuestros compañeros de Suyapa Medios En este día tan importante Día del fotógrafo y camarógrafo Veamos Hoy, 25 de julio Día del camarógrafo y fotógrafo hondureño Queremos felicitar a estos grandes profesionales Que contribuyen al trabajo periodístico A través de imágenes e historias captadas por el lente de la cámara Suyapa Medios les desea un feliz día Queridos camarógrafos y fotógrafos Muy bonito Está bonito Felicidades a todos en su día Jimmy, y hay algo bien curioso Sí Y es que todos los que formamos parte de Suyapa Medios Específicamente de la sala de contenidos Y con esto me refiero a la técnica y demás Todos somos fotógrafos y camarógrafos Todos Miren Qué bonito Así que felicidades Felicidades, Carlos Gracias, Jimmy Igual a usted Igual a usted A Marco, a Oscar, Jonathan, Valladares Sí A todos realmente Lucía que hace fotografías Camila Bueno, en fin Es que insisto Para todos Felicidades, gracias De verdad Que Dios bendiga Esa noble Noble oficio Noble profesión realmente, Jimmy Porque hoy Realmente la fotografía Ha evolucionado de una manera extraordinaria El video ha evolucionado de manera extraordinaria Sí Pero De nada sirve Que usted ande un extraordinario teléfono Ande una Tenga una extraordinaria cámara Si no tiene la pasión Si no tiene la visión Para hacer un extraordinario trabajo Así que Felicidades Jimmy Bueno, yo tengo mensajes Leámoslo pues Mire que ya la gente está escribiendo desde temprano Ya desde Tempranas horas ¿Sabes lo que le falta aquí, Jimmy? Sí Café El cafecito Ya mire Ya cuando uno pasa la barrera de los 45, Jimmy Uno ya empieza a querer café En Honduras Es el único lugar del mundo En donde usted no toma café Y le duele la cabeza Te dice usted Ay, me duele la cabeza Es que no he tomado café Es que no he tomado café Mire, agüita Qué bueno Sano, Jimmy Sano Pero le tengo una noticia Mire Dígame Ani, venga por acá Mire usted Para que vea cómo es Vamos a ver Gracias a la producción Y a Ani, por supuesto A Ani que le tenemos enorme cariño Porque siempre está Mire, Jimmy Uy Cafecito Gracias Y Ani que nos ayuda Con las canciones que estamos poniendo los viernes Mire, Jimmy Uy, hombre ¿Qué dice ahí? Alegre la mañana que nos habla de Dios Alegre la mañana que nos habla de Dios No me hagas reír a un Jimmy, por favor 9902-9571 Envíe sus mensajes, por favor Queremos compartir con usted Ya, Jimmy Saludos a toda la comunidad de Le Pateri Que tenemos una audiencia extraordinaria allá Un fuerte abrazo Por favor, atiéndanos muy bien A los muchachos por ahí Gracias a los frailes Que nos han invitado Para compartir con ustedes También si usted tiene una actividad En su comunidad Háganos llegar la nota A su IAPA Medios Claro Y hasta ahí, ahí pues ya entra Porque hay muchas solicitudes, Jimmy Y eso es bonito Poder compartir con todos ustedes Dice Buenos días, Carlos Saludos, dicen por aquí Muchas felicidades a todos los camarógrafos De parte de Stephanie Erazo Saludos Stephanie La amiguita Sí Dice por aquí Buenos días, Carlos Marco, Oscar, Jimmy Dice Buenos días Felicitaciones a todos en su IAPA Medios Muchas bendiciones de parte de María Sagrario Aguilar Claro Siempre está pendiente Doña María Sagrario Un fuerte abrazo Hasta las colinas Mario Que Lee Dice Bendiciones para todos los de Alegre de la Mañana Carlos Ramos Pedro Miranda Aguilar Pedro Miranda Sierra Felicidades Dice por aquí Gracias Gracias Por acá también Padre Cecilio Buenos días, saludos Mira, ya están esperando al Padre Cecilio Ya viene el Padre Cecilio Y es que el Padre Cecilio va a estar toda esta semana Porque el Padre Santos Pablo Sí Ya me imagino que está en Madrid Está en Madrid ya Ya va rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Evento que inicia la siguiente semana Y que por supuesto a través de su IAPA Medios Vamos a estar compartiendo Jimmy ¿Está preparado? Estoy más que listo, Carlos Jimmy ¿Cuándo cumpleaños es usted? El 2 de agosto 2 de agosto Jimmy, el 2 de agosto Ponga cuidado de esa fecha 2 de agosto Juegue la Olimpia del local Sí Pero ese día Llega el Papa Francisco a Lisboa Mejor todavía Sí Mejor Mira, qué bonito regalo Así que vamos a estar compartiendo Todos los detalles Todos los detalles Claro Todos los eventos de la iglesia Por supuesto A través de su IAPA Medios ¿Tiene más mensajes, Jimmy? Sí Buenos días Dice Bendiciones ¿Cómo están ustedes? Yo le voy a decir Ajá Normalmente en las mañanas En el momento de oración Siempre concluyo diciendo Señor, que sea tu santa voluntad Y hay momentos en los que son difíciles, Jimmy Sí Porque anda con problemas Anda desanimado Pero una vez que usted llega a su IAPA Medios Dejamos eso para después Porque aquí estamos Es para alegrarnos Para poder compartir Aún y en las dificultades, Jimmy Porque hay dificultades Sí, hay dificultades Usted tiene dificultades Sí, sí, claro Todos tenemos dificultades Pero hoy hay que estar positivos Porque esa debe ser la actitud ¿Hay más mensajes? Sí, leámoslos Por aquí dice Feliz fiesta de Santiago Apóstol Nos dicen por aquí Claro Otro mensaje Aquí nos mandan unos audios Nos mandan a stickers Dice Muchas felicidades a todos Dios les bendiga grandemente Y toda la labor que ustedes hacen Dice Y mantenernos informados De parte de Alma Erazo Nuestro amigo Santos Canales Dice Buenos días mis hermanos Que Dios les bendiga grandemente Santos Canales Nos escribe Siempre nos está escribiendo Fidel hermano Sí, siempre está pendiente Él nos recibió en San Buenaventura Bueno, yo no fui Pero recibió a Camila A Marcos y a Oscar Sí Jimmy, usted porque no ha ido a esa gira No me quieren llevar ¿Verdad? Sí, no me quieren tener Solo el King Marco No, eso es mentira La verdad es que siempre hay otras actividades Pero no, ellos lo hacen muy bien también Sí, claro Nos encanta Bueno, 99-02-9571 Jimmy, mañana Ajá Aprovecho este espacio Mañana Todos están invitados Escuche bien 10 de la mañana En el Templo San Judas Esto Aquí cerca de la Basílica Y es que sabe por qué Sí Se va a celebrar A los abuelos Se va a celebrar A los abuelitos San Joaquín y Santa Ana Mañana Caritas Suyapa Ustedes saben Que la labor social Que hace Caritas Suyapa Con las personas De la tercera edad Es De verdad Se los digo No hay institución Que los reciba mejor Mes a mes Les da atención médica Dental Los pone a hacer ejercicio Siempre muy activa Caritas Suyapa Y ha realizado Para el día de mañana Una actividad muy linda Evidentemente Es la Santa Eucaristía Desde ahí es lindo Y preside El señor arzobispo Monseñor José Vicente Nacher Con todos los abuelitos Mañana Así que Están invitados Mire Jimmy Va a haber marimba Vamos a estar ahí Jimmy Vamos a estar ahí Por supuesto Zapateando Vamos a transmitir La Eucaristía Pero es importante Que usted venga Saludamos A la abogada Marisela Turcios Que aquí está Mire reportando Ella es la coordinadora De Caritas Suyapa Y definitivamente Hacen un trabajo Genial Así que Queremos invitarles Venga con sus abuelitos Venga al templo Comparta Va a haber marimba Hay algunas sorpresas Pero lo más importante Es la Eucaristía Decía el Papa Francisco Jimmy Que el superhéroe Número uno En cada familia Deben ser los abuelos Y me refiero Abuela y abuelo Por supuesto Son los mejores superhéroes Que son fuente Ay de inspiración De sabiduría De sabiduría Yo Fíjense que yo solo Tengo una abuela La saludo Hasta el progreso Y oro A mi abuela Amelia Y a mis otros Tres abuelos Pues ya descansan En la paz del señor Y de verdad Se lo digo Como quisiera Por lo menos Poder conversar Un minuto Con cada uno De mis abuelos Si Hay que revivir Esas historias Revivir los consejos Que nos daban Jimmy Así que Si usted los tiene Todavía Abrácelos Y si aún Y que no sean Sus abuelos Abrácelos Cierto Que ahí es un tesoro El que hay Así que mañana Invitado Les recuerdo 10 de la mañana En el templo San Judas La Eucaristía Preside Monseñor José Vicente Todo el equipo De Caritas Uyapa Ahí estaremos Como Uyapa Medio Llevándoles detalles También Y va a haber Marimbita Van a ver Vamos a hacer Vamos a vivir Ese momento Grandioso Con nuestros abuelitos Felicidades a Caritas Uyapa Realmente por el trabajo Y la dinámica De mañana Carlos Va a ser Mande foto de su abuelo Si Una foto con su abuelo Abrazándolo O una foto de él Que fíjense que A mi me gusta Porque los abuelos Que son de tierra adentro Siempre andan con su sombrero O las abuelas Con su delantal Si 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 Se ha fijado Si claro Es lindo Y Los abuelitos Fueron los consentidores Los abuelitos Normalmente Nuestra mamá Digamos en mi caso Mi mamá Dice que mi abuelo Y mi abuela Tenían un carácter Y eran radicales Y que Esto se hace así Pero que empezaron A llegar los nietos Y los abuelos Dejaron de ser eso Sino que se volvieron Súper Súper amorosos Y Quien es consciente Los abuelos Si O le llaman la atención El abuelo No 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 El abuelo es el que acompaña El abuelo es el que aconseja Y los consejos que da Es basados en su experiencia Si Lo que él vivió No quiero que comita esto Mira esto y lo otro Son los amorosos Son los que nos enseñan La catequesis Jimmy Son los primeros catequistas Los que enseñan a rezar Claro Por esa razón En el semanario Fides Si no lo tiene Lo puede buscar En el triple Ahí está La portada del semanario Fides Que nos hablaba De ese proceso evangelizador De los abuelos Así que no Mañana es un gran día Yo estoy emocionado Y bueno Llegará el momento Si Dios así lo quiere De ser abuelo también Jimmy A usted le falta mucho Pero yo Quizás estoy más cerca Que usted Yo me voy a volver loco Jimmy Cuando sea abuelo Me voy a volver loco Ah en serio ¿Quieres ser abuelo? Sí 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 De verdad que sí No, no, no Es mi anhelo de vida Es seguir todo ese proceso Claro Yo quiero ser abuelo Aún y con el efecto Que nos pone David Que también va a ser abuelo En algún momento de la vida Voy a leer mensajes Dice Bueno Ay espéreme Que lo escucho Que escucho Que bárbaro Dice por aquí Dice Buenos días Jimmy Quiero felicitar a Carlos Ramón Porque Porque lo tenemos hoy Dice En alegre la mañana Bendiciones Gracias Un abrazo ¿Quién es? No nos dice ¿Quién es? Fíjese Ah bueno Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Por acá dice Felicidades a los camarógrafos Y fotógrafos De Suyapa Medios Y agradecidos por informarnos Por transmitir la Eucaristía Desde Catedral A las 7 de la mañana Y en Suyapa A las 8 de la mañana Dice Dios los bendiga A todo el personal A los sacerdotes Y a las religiosas De parte de Roberto Moncada Del barrio Abajo En Tegucigalpa Mire Muchas gracias a Roberto Por aquí nos dice Hola bendiciones Yo los veo Desde la San José De Basilito De la parroquia Nuestra Señora Del Carmen En Yohoa Saludos hasta Yohoa Me encanta Yohoa Sí a mi también Sabe que en una oportunidad Por ahí vive la familia De la esposa De mi hermano Ajá Así que yo fui En una reunión Que había Y ver a cuanta gente Jimmy Besos Y a Pan Medios Bastante ahí ¿Verdad? Y todo Y sabe que me decían Saludos a Jimmy Saludos Dicen Muy bonitos programas Nos dicen por aquí Gracias Un abrazo Aquí nos dicen Donde queda Esa iglesia Ahora mismo Se lo digo Se lo digo Jimmy Sí Ok Pero a ver Es que no sé De qué iglesia No sabe si No sabe si habla De San Judas La Capilla de San Judas Ajá A ver que nos diga De qué iglesia Ajá Ok Pero por ejemplo La Capilla de San Judas Queda en el complejo Sabe que en una oportunidad Me llamaron la atención Sí Me dijeron de que no se decía Complejo donde estaba La basílica Ajá El padre Rodolfo Varela Que está estudiando en Roma Me mandó una placa En esas antiguas Que había en una basílica Ah sí En donde hice El complejo de basílica Entonces es válido decirle El complejo El complejo Sí el complejo Ok Está la basílica De Nuestra Señora de Suyapa Y al ladito Al ladito Está una capilla Mi esposa pasa enamorada De esa capilla Sí No Es que es preciosa Es acogedora Es Ay como todos nuestros templos Pues que nos inspiran eso Y el Santísimo de ahí Un silencio Es precioso Véngase Véngase Entonces queda ahí cerca Sale de ahí De la capilla Y puede Aquí hay una catequesis A los alrededores de la basílica Que perfectamente puede participar Véngase Está bonito Por favor 10 de la mañana Me dice la abogada Marisela Turcios Aquí en salud Que está pendiente Dice Confieso que me quedé Con el deseo De preguntarle tantas cosas A mi abuelita Sí Fíjese que Carlos Yo le voy a comentar aquí Yo creo que También ya lo he comentado Mi abuela es sorda Ajá De nacimiento Ella nació así Y por ende No puede hablar ¿Verdad? Sí En este caso No puede decir ciertas palabras Algunas sí las dice Otras no Pero yo digo ¿Cuántas historias Tendrá mi abuela Que no las voy a conocer? Jimmy ¿Y sabe qué? Sí Creo Que su abuela aún Y que ella no puede Pronunciar palabras Sí Estoy mil por mil seguro Que con gestos Con abrazos Le ha demostrado Cuanto lo ama Definitivamente Ahí está Ahí está O porque no Un regaño Bien lo nota Jimmy Ah no Y me ha regañado Y me ha regañado Y le he entendido bien Perfecto Claro Tan bellas las abuelas De verdad Las abuelas y los abuelos Hay que valorarlos mucho Hay que querer Hay que verlos mucho Hay que cuidarlos No los veamos Como dice el Papa Francisco Con esa cultura del descarte Sí A mí me duele enormemente Jimmy Cuando se piensa O se habla de que A mi abuelo Lo vamos a llevar a un asilo No Cuando a mi abuelo No eso es No 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 tienen idea Lo doloroso Que es Cuando ya los abuelos se van Y seguro usted Que nos está viendo Y escuchando Ha pasado ese momento De las pérdidas Más grandes Sí Pero viven en nuestros corazones Fíjese que cuando yo voy Para mi casa Jimmy No hay noche del mundo En donde yo No hable con mi abuelo Siempre hay Aunque sea un minuto Le doy gracias Porque me acompañaste Nuestros abuelos Interceden Hombre Ellos están ahí Y estoy seguro He llorado Y eso que mi abuelo Ya fallecieron Que 8 o 9 años Y lo siento como Es que ahí están Pues Sí ahí están Ya voy a llorar Fíjese Jimmy Sí ya nos están poniendo Sensibles Sí por aquí dice Hola saludo Jimmy Y también a Carlos Dios le bendiga Por aquí dice ¿Dónde será mañana La misa de los abuelitos? Dicen Ok Ponemos por ahí En la pantalla Jimmy Si quiere Una actividad Yo creo que es Toda la mañana Jimmy Es una actividad Toda la mañana Que es organizada Por Caritas Uyapa Que es el brazo social De la iglesia Y en cada parroquia Hay un Caritas Que se activa Y en Uyapa Se han dedicado mucho En trabajar con las personas Adultas Adultos mayores Sí Y ya hemos Usted lo ha visto A través de Uyapa Medio Les hemos mostrado Como les colaboran Con diversas situaciones Haciéndoles Como reconociéndoles Jimmy Todo ese entrega Y trabajo Que han hecho Por sus familias Y por cada uno De nosotros Así que mañana En donde celebramos A los abuelitos De María De Mamá María A San Joaquín Y Santa Ana Así que La ceremonia eucarística La preside El señor arzobispo Monseñor José Vicente Nacher Que estará compartiendo Con los abuelitos Creo que es la primera vez Que Monseñor va a compartir Con los abuelitos De Caritas Uyapa Ya van a ver Que alegres Monseñores Son estos Abuelitos Son muy muy alegres Muy organizaditos También Va a ser en el templo San Judas Tadeo Esto En el complejo De la Basílica De Suya Para 10 de la mañana Va a haber marimba Van a haber sol Traiga los abuelitos Yo estoy emocionado ¿Sabes? Porque mañana Que ya quiero Que sea mañana Para encontrarse Con todos los que Toda la gente Que también nos ve Sí Carlos Por aquí dice Porque son muchos abuelitos Los que nos ven También Nos mandan un video Dice Mi papá Dice que no nos perdemos Su programa Dice Él ríe Les aplaude Y les saluda ¿Cómo se llama él? Que nos diga el nombre Que nos diga el nombre Fíjense que nos mandó un video Ya lo vamos a poner en pantalla El número termina en 25 Es el video de un señor Que Ah, mire Que está viendo Alegre la mañana Espérame Ya se me perdió Ya lo voy a Lo voy a poner aquí Son muchos los mensajes, Jimmy Son bastantes Jimmy, pero antes Le parece si Mientras busca Y pasa el video Ay, qué lindo Es que vea Que lo estoy viendo aquí No, pero pónganlo Pues por ahí Sí, ya 25 Termina en 25 Nos está viendo a nosotros Y está aplaudiendo Que nos diga el nombre De De claro Sí, ya nos está escribiendo A mí me gusta mucho Mucho hablar con Con las personas adultas Me encanta Sí Es que siempre hay Hay un consejo Ay, me encanta Cuando empiezan a rememorar Jimmy Eh, eh Sus tiempos Cuando estaban de jóvenes 25 Que iban a las procesiones Que iban de Es que rememoro Y remonto eso Muchas gracias De verdad Jimmy, ¿sabes qué? Doyle un aplauso A todos los abuelitos Un aplauso A todos los abuelitos Gracias A ejemplo de San Joaquín Y Santa Ana De verdad Muchas gracias Muchas gracias Jimmy, mientras tanto Le parece si Les comparto Un importante consejo De nuestros amigos De Ceteco Uy, dele Vale la pena Vale la pena Participa y estarás En el sorteo Para ganarte un viaje A Roatán Todo incluido Y premios semanales De carastas De productos Ceteco Solo debes de comprar Cualquier producto Ceteco Ingresa la foto De tu factura En el triple Tengo el nombre Con nosotros Que bonito Un abrazo a él Y a toda su familia Gracias más bien Por escribirnos Y estar atentos En Alegría De la mañana Dice Buenos días Dice Yo los veo En la Lima Porfa Ponganla ahora En el canal Hermanito Eso Fíjense que quería Comentarles eso Y no es ninguna Bueno yo creo que Si es un poco De crítica El problema Que con los constantes Subidas y bajadas De energía eléctrica Se echó a perder Un aparatito Que es el que nos sirve Para eso Pero ya área técnica El gran Alex Y el gran Harold Ya trabajan en ello Así que le prometemos Que es muy probable Que esta tarde O mañana ya lo tengan listo Si A mi mucha gente Me escribe eso también Jimmy Y tiene toda la razón Porque yo por ejemplo Yo me levanto Y lo primero Que canal cree Que pongo Jimmy Canal 48 Suya pa TV Suya pa TV Pongo suya pa TV Y mientras estoy preparándome Estoy escuchando Alguna reflexión La eucaristía Desde catedral Y estoy viendo la hora Jimmy Si Y eso funciona Claro No se preocupe Tiene toda la razón Usted puede enviarnos Sus sugerencias Sin problema Dice Saludos a todos En el estudio Me encanta Cuando se puede Escucharles Desde su Yapa FM Estéreo Dice Atentamente Emilia Dice Saludos para mi abuela María Emilia Que los ve todos los días Saludos A doña María Emilia Mañana por favor A todos nuestros amigos Radioescuchas Y televidentes Hagan llegar la fotografía Con su abuelo Por favor Hágalo llegar Hágalo llegar Realmente mañana Vamos a honrar la memoria De San Joaquín Y Santa Ana Por supuesto El día de ellos Y a recordar a nuestros abuelitos Amarlos mucho A quererlos mucho Realmente Estoy emocionado Sí Es que conmueve Conmueve Dice Buen día Dice Me recuerde el ánimo Que tiene el hermano Danilo Bueno es que me lo pasó Ah claro Sí Danilo 61 Siga adelante Hubiese estado Cumpleaños El día domingo Creo Si no me confoco O lunes Ah en serio No el A ver Es que estoy un poco Perdido en las fechas Ya se fija Ya memoria Ya Yo le comento Carlos Yo solamente pude Platicar con él Dos veces Dos veces Y yo siendo estudiante En ese momento Cuando él llegaba La Universidad Católica Hacer alguna serie De transmisiones En dos ocasiones Logré platicar con él Increíble Hasta el cielo Nelson Danilo Lo queremos mucho Pero la frase Con ánimo y más fe Yo creo que nos la transmite A todos Con ánimo y más fe Sí Claro Sí Dice por aquí 23 de julio Me dicen Vivimos en la colonia María José Kilómetro 8 De la carretera Sea 5 Allá don Simeón Va quedando Por allá vive Allá Sí Sí, sí Y si pudieran Yo sé que es Muchas veces Es complicado Por tema de traslados Y demás Pero si pudieran Traerlo sería Realmente un Un regalo Sí, claro Si pudieran Evidentemente Ya está No Es un privilegio Jimmy Imagínese Llegar a esa edad Jimmy Cuántas amigurías hay Cuánta ternura hay Jimmy No Ojalá Ojalá Si se puede Por favor Tráiganos sus abuelitos Mañana Sí Jimmy ya llegó el padre No 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 quería llegar Ah bueno Pues tenemos tiempo Yo feliz compartiendo Con usted Porque hoy este ratito Estoy Ah mire Estoy esperando Que lleguen los muchachos Dale baterique Sí Gracias hermanito Dice Lo veo todos los días Por acá Otro Otro abuelito Nos mandan Una abuelita Mejor dicho Mi nombre es Santos Corea Les saludamos Desde el Socorro Siguatepeque Hasta Siguatepeque Qué lindo Siguatepeque Me encanta Siguatepeque Sí Y felicidades en el día Del fotógrafo Y por aquí nos dice La hermana Que tiene 92 años Wow Vamos a ver Publiquemosla ahí A ver Termina Termina el número En 55 Es que no puedo Darte el número Claro No, no, no Termina en 55 El número De la hermana 92 años Carlos 92 años Sí Solamente quiero confirmar El nombre Dice Mi nombre es Santos Corea Doña Santos Será Sí Sí, verdad Sí, seguro Y le saludamos Desde el Socorro Siguatepeque Es que nos escribe Regularmente Siempre nos está escribiendo Fíjese Tengo muchos mensajes De ellos A lo largo De todo este tiempo Wow Saludamos a Monseñor José Vicente Nacher Un fuerte abrazo Sí, escuche bien Los estamos viendo En, escuche este lugar A ver Coyoles Aldea En Olanchito Olanchito y Oro En Olanchito y Oro Seguramente Hasta allá Sí Muchas gracias Llega la señal Qué bueno Qué bueno Otro mensaje Otro mensaje Por aquí Uy, nos mandaron Un montón de fotografías Estos que son jóvenes De la Pastoral Juvenil Al parecer Ya han llegado Bueno, mientras Mientras siguen llegando Mensajes Les recuerdo De que este próximo Lunes O sí El próximo lunes Ya Iniciamos Jornada Mundial De la Juventud Lunes En Suyapa Medios Estamos preparados Tienen que estar listos Para compartir con nosotros Es ahí Donde nosotros Como iglesia Debemos apoyar A la juventud Ese no es un viaje De turismo No Ese Hombre, vamos a decir Si está lindo Que puedan conocer Eso está fantástico Pero durante Todos estos años Los jóvenes Que asistieron Se han preparado Para poder llegar Poder encontrarse Con el Papa Entonces Muchas veces Jimmy Nosotros nos tiramos Criticando a los jóvenes Ah, que es el tatuado No, que el este El que está en Mara No, que este Oígame, pero si no los apoyamos ¿Cómo vamos a lograr Tener una juventud Que ande por el camino Del bien? Sí, claro Entonces Depende mucho de nosotros Jimmy Que apoyamos a los jóvenes Y estos eventos Con el Papa Definitivamente son grandiosos De ahí surgen Muchas vocaciones Jimmy Sí De ahí surge Realmente ahí El Espíritu Santo está ahí Y es por eso Que nosotros Tenemos que apoyar A nuestros jóvenes No solo los critiquemos Tenemos que escucharles Como lo hacen los abuelos Escuchar a nuestros jóvenes Y por eso El día lunes Ya nosotros En su yapa Medio preparados ¿Sabe que la mayor parte De eventos son En la madrugada? Son bien temprano Evidentemente nosotros Vamos a estar transmitiendo Vamos a estar compartiendo En redes sociales Y demás Ustedes pueden estar pendientes Pero qué bonito sería Jimmy Que nos acompañen Sí Que nos acompañen A lo largo de toda esta jornada Si usted quiere compartir También Carlos Ya está el conteo Bueno La cuenta regresiva Faltan siete días Escuchen Siete días Para que comience La jornada mundial De la juventud Para el desvelo Para el desvelo Pero son desvelo lindos O sea Realmente Después de todo Lo que hemos vivido Carlos La pandemia Sí Así como ¿Se acuerdan Aquella vez que Honduras Fue a los Juegos Olímpicos De Sidney? Que fueron los partidos Como en la madrugada Allá por el año 2000 Todo el mundo se desvelaba O madrugaba A ver los partidos Este es el mundial De los jóvenes Este es el mundial De los jóvenes Así que hay que estar atentos Vamos a participar El señor cardenal Va a tener una predica Una charla Mejor dicho No es predica Una charla Sí Con los jóvenes Hablando de los influencers De hoy Ay Mire el tema Jimmy Los influencers De hoy Buen tema El de hoy Dice que llegó El padre Cecilio Así que me voy Y anda Solamente quiero saludar A alguien como usted Carlos Ajá Dice saludos A todos allí En el estudio Los vemos todos los días Un saludo a mi mamá Madre y abuela Ella les envió Un abrazo Orfilia se llama Orfilia Un fuerte abrazo Saludos Doña Orfilia Y nos mandó una fotografía En el santísimo Que lindo Jorando Bueno yo me tengo que despedir Jimmy Porque hay que prepararnos ya para la plática con el padre Cecilio Por favor tengan ahí sus preguntas Sigan interactuando con nosotros Mientras tanto Recordarles Jimmy Mañana tenemos una cita En la capilla San Judas Tadeo Estará el señor arzobispo Muchas actividades Para los jóvenes Gracias Caritas Uyapa Por esa entrega Y ese esfuerzo Y ese acompañamiento Con nuestros adultos mayores Recordarles 10 de la mañana Venga así un poquito más temprano Sí Nosotros vamos a estar previo Y evidentemente vamos a estar Una vez concluyendo Compartiendo con todos nuestros abuelitos Porque vale la pena Jimmy fue un honor haber compartido con usted Más adelante Oscar y Marco Desde el Epaterique Desde allá Desde la tierra No sé cómo decirle ¿Cómo le dice ahí? Bueno Son Son grandes productores Ajá Todos los vegetales De hortalizas Todos los vegetales Que usted adquiere En la feria del artesano Y el agricultor O en su mayoría Son cosechados Desde el Epaterique Sí Fruta fresca Verdura fresca Entonces hay que apoyarlos Entonces esa es la tierra Del Epaterique Gente productora Con un corazón extraordinario No la verdad es que Estamos de fiesta ¿Cómo no darle? Gracias a Dios Jimmy Empezar bien en alegre La mañana Que nos habla El Padre sencillo Padre Saludos Padre Saludos Nos vemos al rato ¿Cómo estamos Carlitos? Todo bien Padre Emocionado Y hoy De nuevo en estas cabinas ¿Qué hizo a Marco Cali? ¿Tienen vacaciones? No mentira Andan en el Epaterique Padre Y vamos a estar interactuando Con ellos Andan en el Epaterique Ey mire que Carlos ve como que brilla Algo ahí arriba Gracias Padre Gracias Padre Mi cariño Padre Se fija Jimmy Sí ya veo Se fija porque Empieza mal el día No mentira No mentira Nuestro cariño Al Padre Cecilio Y a todos los sacerdotes Por favor oremos siempre Por nuestros sacerdotes Me voy Jimmy Adiós Cheque Carlos Muchas gracias Por haber estado con nosotros Bastante importante Lo que nos hemos escuchado También Y que bueno que Carlos Nos ha acompañado Agradeceremos A nuestros patrocinadores Comenzamos agradeciendo A Son Popo Pedí en segundos Recibí en minutos A Carnes y Lácteos El Gordo Siempre con la mejor calidad Y uno cuidada Al mejor precio A Expreso Americano La Pasión del Café También A Instituto Jardín Escuela Unión de Fuerza y Democracia Estudio, Trabajo y Disciplina Almacén la Confianza Conquista tu Preferencia A Yantirama Los más grandes Enllandas Industriales y Aerícolas A Funerales Jerusalén Queremos ser tu humana amiga Cuando más Lo necesitas Laboratorio Castelab Comprometidos a ofrecer Los servicios de análisis clínico En ética, calidad Y profesionalismo A Super Mascota El Paraíso Animal A Unitec Llegó tu momento Y Larach y compañía Número uno En ferretería Número uno En economía Gracias por estar Con nosotros Aquí en Alegría de la Mañana Quédese con nosotros Ya vamos a regresar Vamos a hacer una breve pausa El Padre Cecilio Vamos a comentar Un tema Un tema bastante importante Tiene que ver con la corrección Pero también vamos a tocar Un poco Sobre Santiago Apóstol Esto y mucho más Al volver de la pausa La plática Es gracias a Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios En un café Gracias por continuar con nosotros Aquí en Alegría de la Mañana Que nos habla de Dios Estamos en la plática Y está con nosotros El Padre Cecilio Rivera Padre que tal está Estamos contentos Alegres Felices Y aquí estamos trabajando Para que nuestro hermano Santos Pablo La pase muy bien Así que Así es que anda en Lisboa Y esta semana Jornada mundial Y la otra Creo también Como tres semanas ¿Verdad? Sí La otra ya es la semana fuerte De la jornada mundial De la juventud O sea van a estar Dentro de siete días Van a hacer contactos En directo con Santos Pablo Seguramente Sí Vamos a estar Nosotros ahí En contacto con él Yo ya le dije Mándeme fotos Y mándeme video Y tal vez si pueden hacer Algún enlace Con todos los que van de aquí Tendremos de hacer Esos contactos El diácono también va ¿Verdad? Va el diácono Va Alberto Padre Alberto Enamorado El diácono Edwin El diácono Edwin Es que ya le iba a decir Como le dijimos De cariño ¿Cómo le dicen? ¿Lo digo? No mejor no No mejor no ¿Por qué? Pues así se va a quedar Más adelante Ya cuando sea ordenado sacerdote Le van a decir así Mejor que le digan El Padre Edwin El Padre Edwin El Padre Edwin Edwin Sí Así como El Padre Cecilio El Padre Chilo Padre Chilo ¿Le gusta que le digan Padre Chilo? Casi la gente así Me abrevia el nombre Normalmente Como Padre Chilo Padre Chilo Padre ¿Y qué tal todo? ¿Qué tal de fin de semana? Pues bien Contento Gracias a Dios Ayer lunes Iniciando la semana Y hoy martes Pues ya Con todo Pues lo vi celebrando De rojo Estamos celebrando A Santiago Apóstol En este día Uno de los apóstoles Y con su hermano Juan Que le llamaban Los hijos del trueno Los boanerges A ver Juan Juan estamos hablando De Juan El evangelista No Juan el evangelista Ajá Sí, sí, sí Es el hermano De Santiago De Santiago Sí Es el hermano De Santiago Bueno Hoy celebramos A Santiago Apóstol Estamos Mire Con la buena taza De café Del monasterio café Y aquí nos trajeron Aquí nos trajeron Un pancito Galletas de nuez Mire Tenemos que probarla Sí Vamos a ver Y miren que montón Traen Con este montón De galletas de nuez Yo creo que Una taza de café Cada uno Y si son cuatro En la familia Van más para más Ajusta Vamos a probarlas Miren Están Buenísimas Yo la mojo el café Siempre padre Como todo buen Hondureño De la zona sur Están buenas Están buenísimas Yo todo el pan Lo mojo así En café Esa es una tradición De toda Honduras ¿Verdad? O más de la zona sur No sé En Choluteca Cuando bebemos café El pan Por ejemplo Lo metemos en Mi familia Por partes maternas De allá La de Mágenz de Tocoa Por parte de mi papá Saludos a toda la gente En Tocoa Que sabemos que nos ven ¿Sabe quiénes? A todos los cursillos De cristiandad En Tocoa Ahí nos ven Y hubo ordenación Sacerdotal El El sábado En la parroquia San Isidro En Colón De un sacerdote Jesuita ¿En serio? Sí Es el primero Que ordena Monseñor Henry Ruiz Yo estuve viendo La transmisión Un poquito Por Facebook Por Facebook Ahí tenemos Así que Si nos ve la gente Allá en Tocoa En Colón También que nos escriban En Trujillo En Sabá En toda esa parte De la Del litoral Atlántico Padre Hoy vamos a tocar Un tema Bastante interesante Bastante Bastante Bonito Bonito Si bonito Porque hay una cosa No padre Buscando información Sobre este tema Busque una Esta es una homilía Del Papa Francisco Que el pronunció Cuando en la pandemia Estaba dando Las homilías diarias En Casa Marta Entonces hizo Una homilía Muy bella Y realmente Como me Me tocaba Leyendo lo que el dice Y no hemos dicho El tema Y cuantas veces He fallado Yo a eso también Así que ¿Cuál es el tema? La corrección fraterna Uy 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 La corrección fraterna ¿Cómo yo voy a corregir A los demás? ¿O cómo voy a dejar Que me corrijan? Porque tampoco No lo voy a tratar De corregir yo Sino que como Me corrigen también Como le digo A veces no me gusta Que me corrijan Y pensemos Jimmy En las veces En que nos han corregido Si Pues Yo Vamos a ver Voy a hacer memoria De alguna vez Que alguien me ha Si me han corrigido No a mi muchas veces Y bien seguido Y siempre me están Así como que Fíjese Jimmy Tal cosa Tal cosa Porque uno va Cometiendo errores A lo largo de la vida También O Hay cositas Que uno tiene que ser Más detallista Y se le Se pasa por Desapercibido Y no debe ser así Y ahí viene Una corrección Debo mantener presente Que la corrección fraterna Tiene una profunda Raíz bíblica Es cristiana Es el método La manera En que los cristianos Resolvemos Buscamos salida A los problemas Ajá A veces nos asustamos Que en las iglesias En las comunidades En los ambientes cristianos Hayan problemas Y entonces A veces decimos Yo mejor Me voy de este grupo Porque hay muchos problemas Pero lo que nos debe asombrar Es la manera En que resolvemos Esos problemas Jimmy Porque a veces Lo hacemos con los criterios Que no son los del evangelio Es lo que vamos a tratar de ver Fíjese que vamos a empezar A leer mensajes Dice buenos días Bendiciones para Todos ahí en Suyapa TV Dice Mi oración para los abuelos Que hace años Descansan En la paz del Señor De acuerdo con lo que dicen Que privilegio Tener a los abuelos Y poder abrazarlos Es una bendición Solo pude conocer A mi abuela materna De Nueva Armenia Pues mi abuela paterna Tenía dos años Cuando ella falleció Les saluda Ana Núñez Y soy abuela De tres lindas niñas De Tegucigalpa Ana Núñez Yo creo que es de la medalla milagrosa Ya estamos teniendo Las vísperas Del día de mañana Los santos Joaquín Y Santa Ana Que son los Los abuelitos De Jesús Los papás De la Virgen María Los papás De la Virgen María Y que mañana Vamos a estar hablando Sobre este tema De los abuelos Dice Que bendición El canal de Suyapa TV De parte de Nahum Banegas Bendiciones Desde Aguanqueterique La Paz Saludos Hasta La Paz Bastante gente Nos ve en La Paz Y una bendición Que usted nos vea También Una bendición Que usted también Se forme Dice Hola saludos Somos la familia López Saludos a la familia López Dice Hola bendiciones Nos dicen por aquí otro Por aquí nos dicen Buen provecho Ah que estamos Robando las galletitas Si 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 estamos probando Saludos al padre Cecilio Y ahí mi Dios Les bendiga Siempre de parte De María Sarario Aguilar Por acá nos dicen Lo conocen Y nos mandan una foto Lo conoce usted ¿Van? ¿Quién será? Al gran Pedrito A Pedro Miranda Aguilar Nos mandan una foto Con Pedro Miranda Aguilar Que está en la voz De Suyapa Usted lo escucha A diario Ahí en el sabor De mañana Por aquí nos manda Un saludo Estefan y Nicole Por acá nos dicen Buenos días Vio como se reporta La gente Lo veo desde Sabá Colón Que bueno Saludes Saludos Hasta Sabá Colón Hasta Sabá Colón Nos están viendo Y más mensajes Saludos a los Por aquí dice Eh ¿Qué me aconseja padre? A ver ¿Qué es esto? Ah ya vamos a leerlo Saludos a los taxistas De la ciudad cívica A los taxistas De Olanchito y Oro ¿Esa es la ciudad cívica? Si Olanchito y Oro Olanchito y Oro Dije padre Cecilio Buen provecho Dice Disfrute su día Vamos a decirle A los taxistas De la ciudad cívica Que Que anden con cuidado ¿Verdad? Que traten de no De no pararse De manera inmediata En la calle Esa es una corrección Que les está haciendo Fraterna Padre entonces Comencemos No está mal Está mal Está mal hecha Porque vamos a ver Cuáles son los pasos No los estoy siguiendo Ah no los está siguiendo Entonces Eso Hacer una corrección Fraterna El primer peligro Es que podemos hacerla Sin caridad Sin verdad Y humildad Dando cabida A la hipocresía Y a las habladurías En realidad Este servicio Al otro requiere Ante todo Lo primero es Reconocerse pecadores Y no erigirse En juez De los demás La primera advertencia Recordemos que somos pecadores Y no somos jueces De los demás Entonces cuando un hermano O una hermana De la comunidad Se equivoca ¿Cómo debo corregirlo? La Biblia nos enseña En el Evangelio según San Lucas En capítulo 6 Versículos 39 al 42 Entonces ahí se nos enseña Hay que corregirlo Pero como una persona Que ve Y no como un ciego Dice el Evangelio Que cómo puede guiar Un ciego a otro ciego Ah sí Entonces los dos Se irían a un agujero El consejo Para corregir al hermano En primer lugar Jimmy Es llevarlo aparte Llevar aparte al hermano Al hermano que se ha equivocado Y hablarle Por ejemplo Usted se ha equivocado Jimmy Regáleme un momentito Ajá Entonces usted me aborda Sí Y entonces creo que esto Que has hecho Te has equivocado Creo que en esto No ha sobrado bien Llevarlo aparte Significa corregirlo Con caridad Porque no se puede Corregir a una persona Sin amor Y sin caridad Y este creo que es un problema Fundamental en nuestras comunidades Muchas personas Tienen buena intención Y yo las Las he visto Las conozco en los grupos Pero a la hora de corregir No tienen caridad No No, no, no No tienen Y ahí nos vamos Ya lo vamos a ver Nos incluimos también Los sacerdotes Si no hay Amor y caridad Sería como hacer una Operación quirúrgica Sin anestesia Sin anestesia Y hasta La palabra se utiliza De manera Despectiva ¿Verdad? Entonces Ajá Hacer una corrección Sin caridad Y sin amor Es como Que a usted le hicieran Una cirugía Le vamos a sacar Una muela Y no le ponen Nada de anestesia No huele O sea Y hasta le puede dar Un paro Sí Del dolor O etcétera Sería como hacer Una operación quirúrgica Sin anestesia Con la consecuencia De que el enfermo Moriría de dolor Y entonces Muchas personas Cuando se hace Esta corrección Dentro de las comunidades De esta manera Sin amor Sin caridad Se van Se van Se retiran Fíjese que Aquí nos acaban De mandar Una Una proclama Dicen por aquí De dos personas No voy a decir Los nombres De las personas Por respeto a ellos ¿Verdad? Sino que Podemos utilizar Nombres hipotéticos Bueno Mejor digamos así Un caballero Y una dama O sea Van a encontrar El matrimonio Van a encontrar El matrimonio Pero la proclama Dice Que dentro De poco Dentro de unos días Tampoco voy a decir La fecha Pero dentro De unos cuantos días Ellos van a encontrar El matrimonio Dice Y preguntan aquí Si alguna persona Conoce algún impedimento En virtud De la cual Este matrimonio No debiera celebrarse Está obligado En conciencia A manifestarlo Con alguno De los Presbiteros De la secretaría De la parroquia Entonces Nos preguntan La pregunta es Que me aconseja Padre Bueno Ahí es un tema De parroquia Y de comunidad Si ¿Cabe dentro De la corrección O no? Es que el derecho Carónico pide Que cuando se va a hacer El sacramento De matrimonio Se le avise A la comunidad Que tales personas Van a encontrar El matrimonio Entonces en la comunidad Se avisa Entonces es completamente Válido Pero es un tema parroquial Y ahí se habla En la parroquia Sobre eso Si usted sabe Que hay algún impedimento Pues vaya Y hable Esto para evitar De que no está casado Con otra persona Todas esas cosas Bueno Pues vaya Y usted Y por eso Esa era la intención De la proclama Ahora civilmente Hay unos procesos Que son más difíciles Por ejemplo Para contraer Matrimonio eclesiástico Se pide la constancia De matrimonio civil Se habla con los testigos Entonces Es más difícil Por todo Lo que la ley Ahora tiene Antes Pues no había Todo este control Que hoy hay Entonces ahora Es más difícil Que se haga eso Pero si Es válido Y lo pide Lo piden las leyes De la iglesia También Ah bueno Y es una de las personas Que va contraer Matrimonio Que nos está escribiendo Si usted me da el permiso Yo lo comparto aquí No, no, no Es que dice Es parte de mi alegría Compartirlo con ustedes Sí, pero Eso solamente En la comunidad Por eso Ah, ok Ustedes Bien, por eso pregunto Pero ya tenemos Esta Esta respuesta Del padre Dice Que rece por mi El padre Claro Miren la persona Que nos está escribiendo No, y vamos a rezar Por usted Y porque este matrimonio Se contraiga De la mejor manera Y que duren Hasta viejitos Pues que Dios Le regale mucho Y que disfruten El día del matrimonio Sí, la verdad Que es una Una gran alegría Qué bueno Que están formando Su familia Por aquí dice Buenos días La paz del Señor Este con ustedes En la fe ¿Cómo corregir A nuestros hermanos Evangélicos? Aparte de mucha prudencia Bueno, hablábamos entonces Llevarlo aparte Con mansedumbre Con amor Y hablarle Creo que nosotros Los sacerdotes Jimmy Estamos llamados siempre A corregir con caridad Fíjense Lamentablemente Sí Causamos muchas heridas A las personas Porque cuando corregimos Algunos Nos equivocamos Y cuando en nuestras comunidades En las parroquias En las instituciones En las comunidades religiosas Se debe decir algo A un hermano Hay muchas personas Que Lo hacemos sin mala intención Pero Hemos hecho daño A los demás Eso tenemos que aceptarlo También dentro De las comunidades Segundo paso Jimmy Hemos dicho Para corregirlo A usted Tiene que haber Caridad Llevarlo aparte Y con caridad Porque si lo hago Sin caridad Sin amor Sería como Hacerle una cirugía Sin anestesia Lo segundo es Que junto con la caridad Es necesario Decir La verdad Decir la verdad Decir la verdad Y jamás Sin ponerle Ni quitarle Y jamás decir Una cosa Que no es verdadera Por ejemplo Es que a mí Me dijo alguien Me vino a contar Alguien Etcétera Eso Lo ideal Es que cuando alguien Viene y le dice Hable usted Con la persona Eso sería lo ideal Porque si usted Me viene Me viene A decir Por ejemplo Dice que tal persona Te animarías A hablar con ella Porque tú sabes Más que yo Porque si no Después las cosas Se convierten en chisme Y se le da Un montón de vueltas Entonces decir la verdad Y jamás decir una cosa Que no es verdadera ¿Cuántas veces En nuestras comunidades Se dicen cosas De otra persona Que no son verdaderas Jimmy Son calumnias Sí Y hay que tener cuidado Con eso Son calumnias O si son verdaderas De todos modos Aunque sea verdadera Se arruina La buena fama De esa persona Sí Y en esto Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Sobre todo en los temas Que tienen que ver Con la buena fama De la otra persona No destruirla No destruirla Porque fácil ¿Verdad? Sí Sí Por acá dice Y hay personas También lamentablemente Que como que están ahí Pendientes De ver cuál es El defecto Del hermano Para aprovecharse Y eso es un pecado Por aquí dice Buenos días Mi abuela falleció En el 2007 Ella pensaba Que ya por su edad Estaba de más Dice Pero ya después De su fallecimiento Todo cambió Ya las navidades Y cumpleaños Y los demás No son lo mismo Estábamos hablando De los abuelos Porque ya mañana Vamos a abordar Este tema También de los abuelos Va a estar muy bonito Porque ya la gente Nos está escribiendo Hola bendiciones Saludos a todos Buenos días Felicidades para todos Los abuelos Dice Me gusta que están Felicitando desde ya Así como Estamos al día El día del padre El día de la madre El día del niño Buenos días Jimmy Saludos al padre Cecilio De la parte De la familia Funes Contreras Desde el acto De en medio Bendiciones Por aquí otra Para mañana Se podrá Jimmy Que nos mandemos Fotos de los abuelos Sí Ya pedimos Ya pedimos A toda la audiencia Yo voy a mandar De mis abuelitos Escuchen Muy bien Tiene que mandar La fotito Saludos padre Cecilio Desde el cordoncillo Yuzcarán El cordoncillo Sí El cordoncillo Dice Buenos días Saludos a la familia Villanueva Espinosa Mateo Hasta el rancho Choloma Y saluditos A ustedes también En Choloma Dice Buenos días Les escucho De Cones Gracias Lempira Mauro Pineda Me gusta Sus correcciones Buen provecho Dice Mándenme una galletita Tenemos bastante Mándenme una 2, 4, 6, 8, 10 Aquí nos ajusta Para todos Para el Cecilio Muy cierto Lo que dice Por aquí Nos mandan Otro mensaje A ver 25 aniversario No 23 aniversario De ordenación Del padre Gilberto Chávez Y el padre Ramiro De la Torre Padres Son de los siervos De Jesús Están en En Lloro El padre Gilberto Fue también Maestro nuestro En el seminario Excelente Él es de México El padre Gilberto El otro sacerdote No sé De dónde Dice Sintonizando A través de Facebook Live Padre Entonces Entonces Seguimos con Nuestra Nuestra Catequesis Podemos decir De este día De la corrección fraterna Decíamos Que lo primero Es que tenemos Que llevar al hermano Aparte Tenemos que La corrección Que vamos a hacer Parte de que Nosotros somos Pecadores También Incluso más Que esta persona Y tenemos que Hacerla con caridad Sí Lo segundo Que decíamos Es que tenemos Que hacerla Con verdad Decir solo la verdad Cuidando siempre La buena fama De las personas Padre Vuelve a caer En el mismo error La persona Y no hace caso Es que esta gente Burra Dicen Esta persona Es terca ¿Qué podemos hacer? Bueno pues Ya lo corregimos Ahí lo que El evangelio Dice Es que Primero Si no te escucha A ti Lleva un testigo Después Díselo a toda La comunidad Y si no escucha A toda la comunidad Considéralo Como un publicano Es decir Que hay que volver A catequizarlo Tú todavía Necesitas Empezar como Desde cero Con esa persona Enseñarle Todos los valores Del evangelio Como con un niño Ajá Todo es como No es que se expulsa De la comunidad Es que hay que volver Otra vez A darle todo ese proceso Vaya por ejemplo Usted que es del camino Neocatecomenal Sería como Bueno tú tienes que Empezar Como ¿Cuál es lo básico En el camino? ¿Con qué se empieza? ¿Con qué se empieza de qué? En el camino Neocatecomenal Con la celebración De la palabra ¿Cómo entra uno? Ah con catequesis Bueno tienes que ir A catequesis otra vez Dime tú tienes que ir A catequesis Porque Todavía no estás preparado Para seguir Y ustedes lo hacen Sí No y ahorita Ahí me mandaron A una cuestión Para poder Retomar De lleno Completamente Mi comunidad Sí Un modo de dirigirse Al hermano Puede ser el siguiente Esto que te digo A ti Que tú has hecho Es verdad No es un rumor Que me ha llegado Porque las habladurías Hieren Son bofetadas A la buena fama De una persona Son bofetadas Al corazón De una persona Entonces es necesaria Siempre la verdad Si bien a veces Jimmy No es agradable Oírla tampoco ¿Verdad? Porque que a uno Le digan las verdades No sea con caridad Sí Pues sí Porque al momento Uno se puede Ennojar un poco O poner más rojo Yo me pondría rojo Entonces O etc Pero en todo caso Si la verdad Se dice con caridad Y amor Es más fácil Aceptarla Por eso hay que Decir la verdad Con caridad Así se debe hablar De los defectos De los demás Y aquí digo yo Cuánto Cuánto nos falta Cuánto me falta Padre ¿Cómo podemos concluir Ya este tema De la corrección? Sí Ya me están diciendo Que ya Bueno pues Hemos dicho Estos Estos tres pasitos Ojalá tengamos Esa valentía De corregir al otro Con amor Para el bien De él De ayudarle Al otro Y no hablar A las espaldas De los hermanos Que lamentablemente Esto va rompiendo Las relaciones En las comunidades En las mismas relaciones Interpersonales Entre los amigos Y a veces Hasta en la familia ¿Verdad? Cuando no se enfrentan Directamente A las cosas Con amor Y con caridad Pidámosle al Señor Esa gracia La humildad De dejarnos corregir Y de corregir al otro Creo que también El tercer punto Que vamos a ver Es que hay que ser humildes Para poder corregir al otro Hay que ser humildes Para la corrección fraterna Para la corrección De nuestros errores Y también Si lo estamos cometiendo Hay que comprender Todo esto Saber que estamos En un error Y bueno Nosotros ahí Poco a poco Vamos a atender esto Padre Mañana Los abuelitos De los abuelos Manden sus fotografías Y de paso quiero saludar A Argentina Lagos Que nos está viendo Y siempre está pendiente Del programa Gracias por estarnos Enviando esos mensajes Usted puede seguir enviando mensajes Vamos a leer Más adelante Pero nos vamos a ir a una pausa Y este segmento llegó Gracias a Del Monasterio Café Sabor Como Dios manda La plática Fue gracias a Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Muchísimas gracias Por seguir aquí con nosotros En Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Y yo quiero comenzar Agradeciendo a nuestros patrocinadores Así que Agradecemos El Morito 100% Catracho Megamol Tu mol Tu casa Ceteco Siempre con tu familia Del Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Instituto Educativo Católico Bilingüe San José del Carmen Virtud Labor Y ciencia Almacenes El Titán Estilo a tu alcance Budget 40 años En todo lo que te mueve Credidemo Las mejores condiciones del mercado Fácil, rápido Y amigable Credidemo Financiamiento A tu alcance Laboratorio Hueso Arias Sirviendo con calidez Trabajando con calidad Techcom Tecnología en comunicaciones Y muchas gracias A Ceutec El poder De hacer la diferencia Muchísimas gracias A estos patricionadores Y yo quiero invitarlos A que pasemos Con este increíble segmento De Si Se Puede Y ya en el Si Se Puede Nos acompaña Emma Bulnes Bienvenida Que nos trae Este emprendimiento De lift kit Y mesas sensoriales De montesor Y todos estos productos Son tan a la moda Tan en tendencia Para los niños Pero mejor Cuéntanos tú Sí, claro que sí Buenos días Mi nombre es Emma Y pues les traigo El emprendimiento Que se llama Lift kit Lift kit Pues surge Con la necesidad De pues utilizar Se basa En la metodología Montessori Que es para crear Muebles Que ayuden A fomentar La autonomía Y el aprendizaje Activo De los niños Entonces A ellos les ayuda Para desarrollar Las que son Las habilidades Cognitivas Las sensoriales Y las motoras Por ejemplo Bueno Aquí tenemos Lo que es La torre de aprendizaje Esta se basa Como les decía En el aprendizaje Montessori Y esta es Una torre de aprendizaje Los niños Pues son autónomos Y ellos pueden subirse Perdón Ok, aquí estamos viendo Cómo funcionan Este tipo de mesas Que tienen como Una variedad de usos Sí Ahorita la estoy convirtiendo En torre de aprendizaje Ajá Entonces los niños Ellos solos Pues pueden subirse Aquí está el escalón El escalón Se suben acá Y ellos paraditos En un entorno seguro Que es muy importante En la filosofía Montessori Que nosotros Le proveemos Muebles Para que tengan Un entorno seguro Y puedan pues Explorar Lo que es todo Su entorno Entonces Por ejemplo Mi hija Que es la La principal Como la motivación Sí Entonces Entonces ella Ella se sube Solita Se sube Aquí en el escalón Después se sube Acá Y ella paradita Pide Lavarse las manos Solas O inclusive Pues la ponemos En el estante De los condimentos Ella sube A explorar Todo el entorno Y nosotros Y nosotros Lo que le ofrecemos Es el mueble Seguro Para que ella Pueda estar Explorando Lo que es El entorno Ok Esta filosofía Se basa En que los niños Puedan tener Más autonomía Es correcto Propias O sea Tal vez Cosas de adultos Por su propia cuenta Pero en una seguridad Para la edad De ellos Es correcto Por ejemplo El niño Se viene aquí Y lo seguro Es que no se puede Caer como por ningún lado Porque está Esta barra Sí Y puede Ya lavarse las manos O tal vez Agarrar jugos Tal vez Como de las mesas Sí Entonces nosotros Le proveemos Este mueble Para que ellos Tengan un entorno Seguro Y ellos puedan Explorar Ustedes saben Que pues los niños Quieren estar Haciendo lo que El adulto Está haciendo Claro Si yo lavo Los trastes Entonces ella Quiere estar viendo Entonces uno Solo le pone La torre Ella la par Ellos están Curioseando Y pues fomenta Lo que es la curiosidad La creatividad De los niños Y eso ayuda bastante ¿Qué edad Tiene tu hija? Mi hija tiene Va a cumplir Dos años Ahorita en septiembre ¿Cuándo empezó A utilizar la mesa? Este bueno Esto se recomienda A los 18 meses Ella desde los 18 meses Ya anda Pero por toda la casa Ando usando Esta torre Pero demasiado buenísima Tiene bastantes Funcionalidades Aparte de ser una torre Pues como ven Vamos a Eso te iba a mencionar Que también Por el otro lado Tiene algo Como que me llamó Bastante la atención Sí Tiene una pizarra Una pizarra Una pizarra Entonces Pueden pintar Pueden aprender a escribir Números Letras Las dos cosas básicas Pero también se sirve De entretenimiento Sí, claro Esto tiene Pues las tres funciones Como torre Para que se suba Y esté explorando El entorno También como Tiene una pizarra Blanca De formica Pues también Para que esté Aprovechando esta torre Y coloreando Los marcadores Y pues la otra función Que ya les voy a mostrar Que es la de Que se convierte Como mesa y silla Entonces Esto también conviene Para por el espacio O sea Para no tener Que una escalerita O una pizarra de formica Y después las sillas Después las mesas Sí, entonces Esto también ayuda Para el espacio Claro Entonces Esto tiene unos seguros Los vemos por acá Aquí unos seguros Solo se Se le quitan los seguros Y ya se puede ir Esto ya es la parte En la que el adulto Participa Exacto Y este ya se convierte En el escalón Que antes era escalón Pues aquí es donde Aquí ya es como Que se siente Se sienta la niña Sí Y este ya lo utiliza Como mesa Mesa para comer Mesa para pintar Para lo que sea Y entonces Esas son las funciones De esta torre Tiene tres funciones Y así queda como torre Le volvemos a poner Los seguros Y queda como la torre Ok Sabemos que esta parte De lo de Montessori Tiene más mesas Más sillas Más variedades De muebles Que son para El aprendizaje Del niño ¿Con qué más contamos? Pues contamos Con una mesa sensorial Que es Bueno Es una mesa Que tiene dos cubetas De plástico Eso pues fomenta Al niño A que se desarrollen Las habilidades Cognitivas Las sensoriales Y las sociales También Entonces Uno puede Ponerle Crema de afeitar Con colorante Con colorante Porque bueno Yo sé que hay muchas mamás Que no les dejan Como desordenar En la casa Entonces Pues esa mesa Les ayuda bastante Porque con las dos pailas Que tienen Ya pueden experimentar Por su propia cuenta Sí Entonces les ayuda En mi Instagram Les estamos viendo Que son esas que están como Que ahí es donde se pueden colocar Es correcto Los productos Ya sea como la crema de afeitar Sí También está como gelatina Ajá Con gelatina Con agua Y pues esas mesas Están diseñadas Para todos esos tipos De materiales Les puede dar el agua La crema de afeitar Y esa es la otra funcionalidad Que tienen Que también Ahí está mi hija Qué bella Ella es la protagonista Y pues esa mesa Aparte de que tiene La funcionalidad De mesa sensorial Que pueden utilizar Bastantes materiales Para explorar Con las manos Tocar También tiene Las tapaderas De madera Que las hace Como función En mesa Entonces Uno pone las tapaderas Y queda como mesa Y por momentos También me comentaste Que en tu emprendimiento También estás vendiendo Ropita de bebé Sí Es correcto Nosotros pues empezamos Vendiendo Ropa de bebé Accesorios Botecitos Botes Eso sí Las loncheritas Nosotros empezamos A vender eso Luego pues Vimos la necesidad Cuando mi hija Creció De tener Muebles De tener Elementos Que nos puedan ayudar Que le puedan ayudar A ella A compartir conmigo En el entorno En el que yo estoy Entonces Después nos pasamos A construir Estos muebles Ok ¿Cuál de esos productos Es el que más Se te vende? La torre La torre Definitivamente Sí Hemos tenido bastantes Pues gracias a Dios Hemos tenido bastantes Comentarios positivos Que nos hablan Los clientes Diciendo Del diseño De la funcionalidad Y pues estamos La verdad Muy agradecidos Con todos ellos Por la preferencia Que nos han dado Y la confianza Que interesante Realmente me parece Un emprendimiento Muy innovador Especial para esta Nueva generación Que está empezando A ser padres Que están como Basándose Su creencia En la creencia Respetuosa Que está muy en tendencia Y realmente Muy 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 bonito ¿Qué mensaje Te gustaría dar A los emprendedores? Pues la verdad Es que Es difícil Hacer un emprendimiento De la noche A la mañana Esto toma tiempo Claro Pero Si uno tiene ganas Pues Con las ganas Y el entusiasmo Y el optimismo Pues uno puede sacar Adelante El emprendimiento Y pues este emprendimiento Que fue Por mi hija Entonces Ella es el motor De este Realmente Muy bonito Te deseamos Todos los éxitos Del mundo Que realmente Tu emprendimiento Siga creciendo Y yo sé que Tenemos otra invitación Pendiente Porque Emma Es doble emprendedora Y próximamente La vamos a volver A ver en este set ¿Verdad? Claro que sí Muchísimas gracias Y les agradezco A ustedes por este espacio Y yo también Les tengo un mensaje Muy importante Que hacerles Que es por parte De nuestros amigos De La Colonia Entonces Lo que vamos a decirles De La Colonia Es que Vive la emoción De ganar Con supermercados La Colonia Con tus compras Ganas supermercados Las Colonias Y premia tu preferencia Con 30 smartphones 15 smartwatch Y 10 audífonos Inalámbricos Participa presentando Tu tarjeta de ahorro En compras De 150 lempiras O más En marcas patrocinadoras Visita nuestras tiendas A nivel nacional Nuestro sitio web Para que puedas Vivir la emoción De ser uno De los ganadores De estos fantásticos Premios La Colonia Acá te queremos Y queremos también Felicitar a los cumpleaños De este hermoso día Feliz cumpleaños Les desea El Club Amigos De Suyapa Medios Damos gracias a Dios Por el cumpleaños de Gracias Señor Tú eres quien me hace vivir Quiero cantarle a la vida Y darte gracias Hoy y siempre Hoy en mi cumpleaños Me siento feliz De celebrarlo En compañía De mis seres queridos Señor Te presento Mis sueños Y esperanzas Mis dificultades Y alegrías Y las personas Que amo Ayúdame Jesús A vivir en amistad Contigo Y con los demás Protégeme Señor De todo mal Y bendice hoy Y siempre En mi vida Amén Feliz cumpleaños A todos los que están De manteles largos Este día Espero que la pasen Muy bien En compañía De sus familiares Y seres queridos Que Dios Y la Virgen Siempre derramen Muchas bendiciones Sobre su vida Nosotros Después de escuchar Este emprendimiento Después de conocer Un poco De esta metodología Apoyemos a nuestros Emprendedores Apoyemos al Si se puede Pero nos vamos A ir a una pausa No cambie su Yapa TV Al volver Nuestros compañeros Marco y Oscar Están desde Lepaterí Que es este hermoso Municipio Donde las legumbres Siempre florecen Y se acercan También A la mesa De muchos Capitalinos Esto Al volver de la pausa Que bueno Que siguen Nuestra compañía Y en la pantalla También De su Yapa TV De alegre la mañana Que nos habla De Dios Vamos a irnos Con Marco Y Oscar Que se encuentran En Lepaterí Que en este hermoso Municipio Al sur De el distrito Central Pero mejor Pasemos Con ellos En un día a la vez Oscar y Marquito Nos quedamos Con ustedes Cuéntenos Como la están pasando Por allá Buenos días Buenos días Jimmy Buenos días Oscar Buenos días Marco Buenos días mundo Estamos desde este lugar Tan hermoso Soleado Oscar De Jorge Rico Que está aquí En Lepaterique Y nosotros estamos ya Pues con Oscar En esta fiesta patronal Verdad Que es muy importante Porque bueno Hay dos comunidades aquí Sí realmente Que es muy interesante Miren la vista Que tenemos por ejemplo De este templo Antiguo Antiguo y lleno Nos alegra mucho Que esté Hoy de visita La comunidad De Jojón A Santana De San Buenaventura Que pertenece A la parroquia San Juan Bautista Devolviendo el Juan Casco Marco Que se llevó A cabo el 20 de enero De este año Allá en Jojón Así que Hoy están devolviendo La visita Y han salido Desde anoche No desde ayer Muy temprano 6 de la mañana Más o menos Desde Jojón A pie Marco A pie Y han llegado Han llegado a noche Han celebrado la Eucaristía A las 7 de la noche El padre Tony Salinas Y ahorita pues ya Es la solemnidad De la parroquia Santiago Apóstol Esto aquí en Le Paterique Francisco Morazán Como usted había mencionado Marco Clima bastante fuerte El calor El sol Pero está soplando Un poquito De airecito Es una zona Que en diciembre Noviembre Es bastante fría Pero que hoy Si está Bastante caluroso Y el calor del pueblo Marco Si el calor del pueblo Que es lo que más Nos alegra Porque ustedes Están viendo imágenes Ahorita que nos regala Nuestro compañero Cristian Que están Bueno Tuvieron que poner Sí En la parte de afuera Del atrio De aquí Del templo Santiago Apóstol Para poder recibir A estas personas Así que Bienvenidos ustedes A este lugar Donde nos han recibido Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Se han pues alegrado Que suya por medio Este presente aquí Oscar Y ver esta cantidad De gente Realmente nos impresiona Porque Seguramente Esto no se había hecho A raíz de la pandemia Sí Se hizo Con limitaciones Por cierto Vamos a mostrarles También la zona De Ya vamos a entrar Al templo Para que conozcan Pero esta zona El Palacio Municipal De Le Patrique Justamente Hoy hablábamos Con el señor Alcalde de Ojojona Se hace el intercambio Marco Hoy Este día Es el alcalde de Ojojona El alcalde de Le Patrique Exacto Entonces Que bonito Porque se le da ese título Alcalde por un día Alcalde por un día Y justamente En esta calle Donde ustedes ven La ambulancia Donde ustedes Están viendo Algunas personas Transitando Se va a llevar a cabo El Huacasco Después de la Eucaristía Que vamos a tenerlo También en directo A través de nuestras Redes sociales Ese era eso Más o menos Del mediodía Luego habrá una procesión Que recorrerá Algunas calles De Le Patrique Y volviendo al templo Así que Hay mucha actividad Hoy Marco Además de la música De la tradición De la cultura Que se vive aquí Cultura lenca Aquí en Le Patrique Sí Definitivamente Cultura lenca Y mucha gente Como usted bien lo dice Ha llegado Y se darán Todas estas actividades Nosotros estaremos Bueno Ya empezamos a subir Algunas imágenes Para que usted Las pueda compartir Con las personas Que no pueden venir Hasta acá Hasta Le Patrique Y que bueno Que estamos ya Llevándoles Algunos de los detalles Del templo Como tal Porque está A rebosar Realmente Hay mucha gente Hay muchas personas Que están aquí En la parte de afuera Del atrio Y como usted bien lo dice Tendremos el Huancasco Que nosotros estaremos Llevándole Si tenemos algún contacto En el momento Que se esté realizando Y todavía está alegre La mañana Pues les mostraremos Porque esto es Un hecho muy hermoso El Huancasco Si usted no sabe Es el encuentro Entre dos Santos patronos Se dice ese encuentro Entre culturas Así que Tendremos esa actividad Que se estará llevando a cabo Aquí en Le Patricio Si así que Esta comunidad Dedicada a Santiago Apóstol Que está también rectorada Por los Carmelitas Descalzos Aquí en Tegucigalpa Bueno en Arquidiócesis De Tegucigalpa Que están también En la parroquia Santa Teresa de Jesús De la colonia 15 de septiembre Y aquí también En Le Patricio Que está el noviciado Donde se forman Los futuros Frailes Carmelitas Hoy Fray Gross Vieneje quien está Párroco Párroco Está pues acompañándonos Y está Presidiendo la Eucaristía Y está predicando Ahorita el Padre Tony Salina Así que si le parece Marco Entramos un poco A ver el templo Mire Reconstruido En 1909 Reconstruido Reconstruido Vamos a ver igual Como les decimos Está ahorita La prédica Vamos a ver si podemos Un poco entrar aquí Porque está un poco lleno De personas Vemos aquí que Es un poco complejo Entrar Pero Vamos a mostrarles Como se encuentra El templo por dentro Y Para que ustedes vean La cantidad de personas Que ha llegado Y que Son de esta comunidad De Ojojón Ahí Nuestro compañero Cristian Poco a poco Está abriendo ese paso Ahí para poder Quizás entrar Y después Él va a regresar Aquí para mostrar Un poco de las imágenes De este templo En honor a Santiago Apóstol Bueno Creo que es un poco difícil Oscar Vamos a ver si abrimos paso O quizás entramos Por la parte de atrás Oscar Para poder Mostrarles Como está el templo Por dentro Porque si está Bastante lleno aquí Vamos a ver si logramos Ingresar aquí Al templo Para que ustedes Puedan ver un poquito De De esta estructura De cómo se encuentra Ahorita La Santa Eucaristía En directo A través De su llapa medio Vemos La complicación Y quizás Hacemos en alto La toma Nuestro querido Cristian Para que miren Un poco Lo que se está Viviendo En el interior De este templo Dedicado a Santiago Apóstol Y que es parte De la cultura De la tradición De nuestras Comunidades De nuestra arquidiócesis Miren Miren Que cantidad De personas Están En estos momentos Viviendo La Santa Eucaristía En este lugar Hasta ahí Vamos a llegar Cristian Hasta ahí Vamos a llegar Mostrando un poco Lo que se está viviendo En este templo Parroquial Vamos a darle Un poquito De elevación A esta toma Porque si Es el padre Tony Salinas El que está Predicando En estos momentos Y totalmente Abarrotado Este templo Dedicado a Santiago Apóstol La manifestación Religiosa De este huancasco En esta hoy Fiesta también Patronal De la parroquia De Lepateri Que ya ven ustedes Totalmente Abarrotado La presencia también De los frailes Carmelitas Y los prepiteros Diosesanos Que se unen también Para acompañar A la comunidad Que están día a día Acompañando Así que vamos a salir Nuestro querido Cristian Vamos a dar El giro por acá Para acompañar Madrecita ¿Dónde viene usted? Yo vengo de Le dicen Comunidad de Los Hornos De Los Hornos De allá de Jojona No, aquí nomás Aquí nomásito Bueno, cuénteme ¿Qué le parece esta fiesta De Santiago Apóstol? Pues es una tradición De nosotros los católicos Porque Los viejitos Que ya nos murieron Nos transmitieron la fe Entonces Nosotros Bueno Yo, mi familia Ya se ha cambiado Pero yo Siempre Mantiene firme Ahí porque Es mi Donde mis padres Me dieron Todo ¿Cuál es su nombre? Marcia Liga Ramos ¿Y qué le pide A Santiago Apóstol? Yo le pido Que me ayude Que me ayude Con mis hijos Y que Y que mi familia Pues se mantenga Con salud Y que siempre Que siempre Pues aquí Siempre Como dice En la lucha Por la fe De los santos apóstoles Que ellos Lucharon por la fe también Martita ¿Y con quién anda hoy? Yo ando solito Con mi nieto ¿Alguien a quien quiera saludar Ahí en Los Hornos? Aquí Pues Mi familia Por parte de Los Vilches Y compañero de hogar Santos Domitiano Vilches Y mi hijo Darlene Adalivilche Mis hijas Que están en la casa No vinieron Porque saben Que tienen hijos Están enfermos todos Señor, la mejor Gracias Marta Ahí está Mire Acompañándoles Muchas gracias Muchas gracias Bueno Realmente que Mucha feligresía Que está aquí Compartiendo la fe Bueno Aquí vemos también Feligresía Que nos decía Aquí está Mire Aquí hay alegría Buenos días ¿Cómo está? Bien ¿Cómo se llama usted? Marta Lidia Martita ¿De dónde? ¿De Jojona o de Le Pateri? De Le Pateri ¿De cuánto vive aquí? Bastante tiempo Desde que nací Cuénteme ¿Qué significa para usted este día? Una alegría Que se reencuentren los patrones Ya está lista para el huancasco Más tarde ¿Ah, sí? ¿Qué le va a pedir hoy a Santiago Apóstol? Ah, sí Bendiciones para nuestro pueblo Sí Para Le Pateri Bueno, muchas gracias Ahí está también Marta Lidia Bueno, Marco Un poquito de las reacciones Que ha tenido el pueblo Sabemos que están en Eucaristía Y los hemos interrumpido Pero Qué bonito ver el pueblo Yo nací aquí Dice Yo vivo siempre Intensamente esta festividad Y qué bonito ver también La gente de Ojojona Que están compartiendo Tienen un Compartir de comida De tradiciones Se traen sus regalitos ¿De qué bonito? Sí, sí, sí Muy bonito Aquí Nos reclamaba la gente de Ojojona Por lo que dijo Camila La vez pasada Que dijo Ojojona Ojojona Que le quiso cambiar el nombre Pero nosotros le dijimos No, que es que ella es bien Sí, sí Es bien alegre Casi no la sacamos Casi no la sacamos Entonces Es por eso, Jimmy Así que Por eso es que nosotros estamos aquí Pues disfrutando con estas personas Que nos han recibido De manera espectacular No sé si Jimmy está por ahí Ahora, Jimmy Jimmy Lo único que vemos aquí De gastronomía Porque no hemos podido Explorar mucho Y quiere que le llevamos un cono Un cono Solo un cono, compañeros ¿Saben qué me están preguntando por aquí? Me estaban preguntando Moisés Moisés aplicando Del arroz chino Yo no sé A mí me dijo Pregúntele por el arroz chino Arroz chino Si hemos visto venta aquí Si hemos visto Aquí donde no hay un arroz chino Hay una venta de pollo también Que en todos lados está Y está en Lepaterique Sí, en Lepaterique también O sea Donde se cierra una tienda Es abre una venta de pollo Así que Aquí está Ahí vimos la venta de conos también Así que Jimmy Usted diga Si lo llevamos o no Que llegue es otra cosa Mire, tráigalo Bueno, no creo que llegue La verdad Bien derretido Mira, voy a decir una cosa El afiado el cono Mire, lo de afiado dice Pero mire Aquí hay otra cosa, Oscar Nosotros aquí Venimos con nuestro compañero Christian ¿Verdad? Que es Que felicitamos de paso A nuestro compañero Christian Porque hoy es el día El camarógrafo Felicidades Felicidades a Jimmy también A Carlos Ramos A Jonathan A todos los camarógrafos De su día para todo Porque hoy es el día El camarógrafo Así que los felicitamos Pero Saludo a nuestro Perdón A nuestro compañero Freddy Allá de STV El camarógrafo Y fíjense que saludo Muy especialmente a Christian Porque él Casi no venía Aquí a estos lugares Entonces nosotros le dijimos Desde aquí se mira El lago de Yohoa Y él ¿Qué cree? Nos creyó No te es un malo Miren nos ha robado Pero bueno También saludamos a Don Véctor Que es el que anda con nosotros Casi cae Casi cae Saludos a todos A todos los que se dedican A esta bella y noble Arte de llevar las imágenes A través de las cámaras De a 5 y de a 10 Los conos De a 5 y de a 10 Los conos Jimmy 10 en vasito 5 en cono Y fiados a 4 Entonces tráigame 2 de a 5 2 de a 5 2 de a 5 Vamos a hablar con el varón Amigo Buenos días ¿Cuál es su nombre? No, aquí haciendo la fuerza Quídele paterique Quídele paterique Ya que no hay trabajo Hay que buscar qué hacer ¿Y de qué están hechos los conos? Están hechos de la Río Soto Salvadoreño El producto salvadoreño Es un producto bien estable Hermoso De sabor ¿Y qué tal está en la venta? No, hombre No está hasta pobre el país Por ver votado Cuando no sabían votar Le guste o no le guste Pero así es Bueno Está espantando las moscas Yo creí que es que había enojado No Bueno Invíteme a la gente Que va a venir a Lepaterique Prontamente Que lo venga a buscar a usted Mire todo el que anda paseando Que venga Que le voy a fiar a 4 Y vendidos a 5 Gracias Bueno, ahí está también Conos Ricos Deliciosos Artesanales Bueno, ahí está Mire Yo creí que me iba a pegar Con la toalla Mire Vamos a movernos Y aquí vamos a movernos Para que reconozcamos un poco La calle donde va a ser El guancasco Mire Los buenos vehículos Mire que llevan a la mascota Ahí Ahí está la mototaxi Con la buena música La buena música Tradicional hondureña ¿Verdad? Entonces En toda esta calle Jimmy Que usted está viendo Cuidado Me lo tropeen En toda esta calle Que usted está viendo Será el guancasco Y le repetimos El guancasco Para aquellos que no saben Será el encuentro Entre estas dos culturas Entre estas dos imágenes Ya vemos ahí Algunos miembros De la banda Que vienen llegando ¿Verdad? Que serán parte De esta celebración Oscar Y nosotros nos encontramos Frente al palacio municipal Que son diseños Muy coloniales Oscar A la parla de la alcaldía Está la iglesia Es fijo ¿Verdad? Y al otro lado Teníamos la posta De los policías La seguridad Así que Aquí estamos Desde el epaterique Jimmy Y esto está que empieza Porque la santa eucaristía Como siempre Primero tiene que ser Primero darle su lugar A esta celebración Patronal Y obviamente Después ya viene La parte cultural Así que Vamos a estar pendientes Jimmy Si no es tan alegre La mañana que nos habla de Dios Mire hoy un resumen En notifides Completo Pues informe Que vamos a tener De esta celebración Con el pueblo Con los prepíteros Y también esta parte Del guancasco Que poca gente conoce Y que ha vivido Así que Y en las redes sociales Si vamos a estar Si usted nos autoriza Jimmy Hacemos un Facebook Live Hágalo Hágalo Sin ningún problema Mándeme una recarga Pues por favor Ah bueno Me va a tocar ir allá A buscarlo en una pulpería No, no Ahí vamos a estar pendientes Si no es en alegre La mañana Va a ser ya En las redes sociales De Suyapa Medios Ahí vamos a estar Dándoles a conocer Este guancasco Así que Conéctese usted Mediodía Asumo yo que Mediodía Vamos a estar con el guancasco A través del Facebook Live De Suyapa Medios Para que usted vea Como es Como es la música Como es Los ritos que tiene Porque participa Cada uno de los prepíteros Cada uno de los párrocos En cada uno de los lugares Así que Va a ser un acontecimiento Muy interesante Sobre todo Evangelizador Evangelizador Y que no se hacía Con esta magnitud Por la cuestión de la pandemia Que quizás se ha tenido Pero con algunas restricciones Pero hoy pues la gente Si hemos visto Poca gente con mascarilla Oscar Hay que decirlo Aunque sabemos que hay un rebrote ¿Verdad? Pero veo que la gente Está tranquila Por lo menos Los pocos que andan con mascarilla Pues se andan bien protegidos Y esperamos que esta fiesta Pues se retome Nuevamente con ese fervor Bueno Ivi Regresamos con usted Más adelante quizás Un nuevo contacto Desde Le Paterique Seguramente Ahí lo vamos a tener compañero Gracias a Marco Y gracias a Oscar Por estar desde allá Desde esta tierra tan linda Tan bonita Este municipio Al sur De Francisco Morazán Que colinda incluso Con el municipio De Ojojona Para que usted Este atento A este huancasco Ahí atento A las redes sociales Síganos en Facebook Como Suyapa Medios Que es ahí donde usted Se va a dar cuenta De como se lleva a cabo En directo Y a todo color Como comúnmente se dice Y ahora nuevamente Vamos a pasar A este segmento Llamado Si Se Puede Donde nosotros Apoyamos a los emprendedores Ya estamos nuevamente Aquí como les decía En este segmento Llamado Si Se Puede Y hoy nos acompaña Un emprendimiento Que tiene que ver Con ropa deportiva Si usted Está comenzando A correr Y está comenzando A ir al gimnasio Pues déjeme contarle Que esta es Una opción Pero primero Vamos a hablar Con Roxana Quien es la emprendedora De esta mañana Donde vamos a hablar Un poco Que nos trae Y como comienza Su emprendimiento Roxana Buenos días Que tal está Hola muy buenos días Gracias Y gracias por la invitación A Alegre de la mañana Es un placer Estar aquí con ustedes Y contarles un poquito Mi negocio Mi emprendimiento Empezó en pandemia ¿Verdad? Cuando empecé A padecer Un poquito de ansiedad Entonces Empecé a hacer ejercicio Pero lo hacía En pijama Y resulta Que no me sentía Motivada Entonces Empecé a buscar Opciones de tiendas Que me pudieran dar Bonitas Bonitas prendas Y a buen precio Resulta que no encontré Jimmy No encontré Una tienda así Entonces dije Esta es la mejor oportunidad Para poderle ofrecer A otras mujeres Una tienda Que tenga Variedad de productos A un excelente precio Así comenzó Mi emprendimiento Y todo comienza Porque viene motivada Desde mucho antes Incluso Estábamos hablando Anteriormente De cómo Ella comienza Este emprendimiento Porque es un sueño Y el sueño Se cumple en este momento Entonces ¿Cómo comienza Esa espinita De emprender? Bueno Desde que estoy muy pequeña Mi mamá Ha sido comerciante Entonces yo miraba Como ella Le iba de bien En sus negocios ¿Verdad? Entonces yo dije Voy a empezar a vender Desde los ocho años Vendía confites Afuera de mi casa Y desde ahí Empecé con esa espinita De qué podía tener Y siempre estaba buscando Esta oportunidad De negocio Siempre quería vender Lo que estaba en tendencia Hasta que llegó la pandemia Y encontré Que esto era Una de mis propósitos Y más Que la mujer Se vea bien Realmente Para entrenar Es para que se sienta bien ¿Verdad? Para que se sientan seguras Y cómodas En su entrenamiento Que las va a hacer sentir mejor Jimmy No solamente físicamente Sino que internamente Dicen por ahí Que cuando Alguien comienza A entrenar La ropa Uno comienza Con la ropa vieja Con la ropa Que tiene a mano Pero a medida Va comenzando Y va Encaminado Al entrenamiento En gimnasio Uno busca Como que verse bien Pero no solamente Ver sino que sentirse Esto motiva Así es En todo el gimnasio Hay N cantidad De espejos Y usted en todos Los espejos Se quiere ver bien Así que Por eso Es también Mi emprendimiento Para que todas Esas mujeres Que se vean Y se sientan Realmente bonitas Como lo que son Si nos comenta Que ofrece Este emprendimiento Y cómo se llama Para conocerlo Un poco más Ok Mi emprendimiento Se llama Sport Shop Así me pueden buscar En las redes sociales Más que todo En Instagram Sport Shop HN Y lo que ofrezco Son productos Deportivos Ropa deportiva Son tenis Y ahora estamos Agregando la línea De accesorios Verdad También traigo Maletines Gorras Guantes Y eso es Básicamente Estoy orientada A la mujer Jim Estoy orientada A la mujer Hondureña Para que no haya Excusa De no entrenar Así que todas Esas damas Que seguramente Empiezan A ir al gimnasio Quieren mantenerse En forma Y además Verse bonita Verse Verse bellas Atractivas Esta es una Una opción Hay camisetas Si nosotros Vemos por aquí Hay algunos buzos Yo desconozco Este tema Y creo yo Pero está usted Para podernos ayudar Ok Miren Aquí tengo Les traigo Lo básico Verdad Porque hay unas Que le gusta La línea Más clásica Entonces le pongo Los negros También hay otras Que le gusta El color Entonces podemos Poner camisetas Neones O ropa O ropa Neón Para poder Sentirnos mejor Verdad Y darle color A nuestros outfits Y también estampados Entonces me encantan Los coloridos Soy de la tienda Que más en serio Me encanta El color O sea Se fijan No me gusta Solamente lo básico Sino que me gusta Agregar color Para que así nos podamos Sentir mejor Y más cómodas En nuestros entrenamientos Que de hecho Roxana Usted también está luciendo Algo Si nos ponemos de pie Para que también puedan ver Y si nos comenta Que anda Ok Lo importante De nuestra ropa También Es que uno de los beneficios Jimmy Que se me ha olvidado contarte Nosotros tenemos ropa colombiana Siempre también En ese tema De buscar un proveedor Yo decía algo Que yo también Me sintiera cómoda ¿Verdad? Y que yo me viera Y dijera Guau Entonces tenemos ropa colombiana Que te cuento los beneficios Son Control de abdomen Control de sudor Resalta los glúteos No transparenta Y oculta celulitis Así que por eso Les insisto Que con nuestra ropa deportiva Usted puede entrenar De verdad Que es súper cómoda Y segurísima Anda una camisa Anda un uso Ando la camisa Ando las leggings Y ando Pues los tenis Los tenis Que es comúnmente Los tenis Como alguien va a correr Se acerca a la biolímpica Anda corriendo por la calle Y va al gimnasio Y es una de las formas Y usted también Nos mueve Y que precisamente Eso quería ¿Verdad? Eso quería generar De que nuestras clientas Anden bonitas Desde los pies Hasta la cabeza ¿Verdad? Bueno, por ahí Camila También quería ver Cómo puede combinar Ya vamos a Camila Ya vamos a poner A Camila Para que nos muestre También cómo se pueden combinar Los tenis también Son una parte importante Así es Para también Poderlos combinar Cómo puede también Sí, porque muchas veces Podemos andar bonitas ¿Verdad? Con una ropa deportiva bonita Pero ya nuestros tenis Ya están un poquito Cansaditos ¿Verdad? Entonces hay que actualizarlos También Por aquí vamos a darle paso A Camila Camila Póngase aquí en medio Hola Jimmy Porque ustedes también Hola Alexan Hola Camila También le gusta Toda la ropa deportiva Porque también hace Alguna serie de actividades físicas Sí, a veces Trato de ir al gimnasio No, sí trato de ir Trato de ir Y sí, es como súper importante Las mujeres siempre Nos preocupamos bastante Porque no transparente Más por el día Que uno hace piernas Así es El sudor es re incómodo Y siempre uno Cuando hace Hasta sacan chistes Diciendo que Quiero como un nuevo outfit Para entrenar con más ganas Así es Cuando uno anda ropa bonita En el gimnasio Uno entrena con todo Definitivamente Y eso creo que ha sido El enfoque que le he dado A mi tienda Incluso a mi comunidad Entrenen bonitas Entrenen bonitas Ya vayamos cambiando El closet Y todo lo que usted decía Que es el nivel principiante Vamos al avanzado ¿Verdad? Vamos al avanzado Para sentirse mejor Usted ha mencionado también Una palabra bastante esencial La comunidad Al final Entre ustedes Se conocen Intercambian alguna serie De ideas Para poder vestirse Cómo se ha reforzado Y también Cómo han llegado También los posibles clientes O los clientes A su tienda Definitivamente Que ellas han sido Una parte fundamental Pero fundamental En mi negocio Yo cuando ya tenía Empecé mi emprendimiento En el 2020 Y yo quedo embarazada Obviamente Nuestros cambios físicos Nos hacen sentir inseguras Pero gracias A mi comunidad En mi tienda Jimmy Yo me he podido sentir Y estar siempre activa Para poder estar Luciendo las prendas Entonces ellas han sido Una parte fundamental Para mí Actualmente Ellas me encuentran En Instagram Y en Whatsapp Pero ahora he vuelto Se han vuelto Mis amigas Muchas de ellas Ahora son Más que mis clientas Mis amigas Si ya vamos a poner En pantalla Nosotros El Whatsapp El Whatsapp Para que O mejor dicho El Instagram Para que usted Pueda conocer Un poco más De cómo es esta tienda Esta tienda Que le ofrece Estos productos deportivos Así como el que Camila Tenía en su mano En las manos Y ahí nosotros Lo encontramos Como Sports Shop ¿Verdad Roxana? Sports Shop HN Así es ¿Qué podemos encontrar En el perfil de Instagram Para que la gente Se vaya familiarizando Un poco De su tienda? Bueno En mi tienda Yo trato de publicar Todo lo que tengo disponible Y ahora Como ustedes ven En la pantalla Trato de ser De quitarme un poquito El miedo Y también ser yo La modelo ¿Verdad? Para poder Para poderles ver Contra lo que reciben ¿Verdad? Contra lo que Lo que compran Con lo que reciben Así que Síganme en Sports Shop Guión bajo HN Donde también me encanta Jimmy Publicar A todas mis clientas felices Soy fanática De publicar A mis clientas felices Porque realmente Que esa es mi misión Que ellas se sientan felices En sus entrenamientos Además de felices Se sientan seguras ¿Qué mensaje Le puede enviar A todas Estas damas Estas jóvenes También estas personas Que están impulsadas A través Tal vez De una buena Buena vestimenta A poder seguir adelante En un proceso Que le beneficia Mucho a la salud Sí, exacto Precisamente Y has comentado Algo bien importante No es solamente Como les decía Vernos bien físicamente Sino que Nuestro interior Este bien Nuestro sistema Inmunológico Este bien Estemos haciendo Nuestros triglicéridos El colesterol Y todo lo demás Estemos bien Entonces no es tanto No hagamos ejercicio Solo para vernos bien Físicamente Sino que para estar bien Con más energía Y sobre todo Para disfrutar la vida Disfrutar a nuestros seres queridos Y tener salud Jimmy Eso es súper importante Y un último mensaje Queremos que si le diga Algo para motivar A todos los emprendedores Que seguramente Vienen comenzando Necesitan también Ese empujón Para poder salir adelante Dios puso un sueño En tu corazón Y si Dios puso Ese sueño en tu corazón Lucha Lucha Cada día Por ese sueño Que Él ha puesto Porque si no Jimmy Alguien más Lo va a contratar Para que luche Por sus sueños Así que Luchen por sus sueños Habrán días buenos Y días malos Pero de los días malos Los abrazamos Con todo el amor Del mundo Porque eso nos va a ayudar A crecer Y a ser mejor Definitivamente Eso ha sido fundamental Y deseo de todo corazón Que Dios los acompañe Cada día Porque sin Él No somos nada La verdad Que bonito mensaje Un bonito mensaje Motivador Para que usted También siga adelante En su emprendimiento Todas las personas Que seguramente Vienen comenzando Pues que sea la gasolina Día a día Poder seguir adelante Para que usted Siempre esté muy atento A todo lo que ocurre A su alrededor Agradecemos a Roxana Por habernos acompañado Gracias a usted Esta mañana Aquí en el Si se puede Donde nosotros Apoyamos A todos estos Emprendedores Vamos a ir a escuchar Al Padre Juan Ángel López Porque Él nos tiene preparado Una reflexión Que día a día Nos impulsa También como mencionábamos Y nos hace crecer En el Espíritu Hola hermanos El día de hoy 25, 25 de julio Del 2023 Pero todos los 25 de julio Celebramos La fiesta Es fiesta De Santiago el Mayor Santiago hijo del tronco Santiago el hermano de Juan Santiago hijo de Cebedeo Acuérdense De hecho vamos a leer Ese texto del Evangelio La mamá que llega a pedir Permite Señor Que se siente uno a tu derecho Ya sabemos esa historia Era Tronaba Es decir Tenía ese ímpetu Y ese carácter recio Fuerte El Santiago Bueno El asunto es que La tradición dice Que cuando él Cuando muere Jesús Y resucita Jesús Pues entonces Santiago va A Hispania Va hasta La zona norte Hacia la Galicia Y entonces Allá llegará Santiago Y pues entonces Resulta ser Que evangelizando En el lugar Nombra a siete Que van a ser Los obispos De Hispania Una tradición Dice que incluso Fue San Pedro El que en Roma Los ordenó El asunto es que Estando ahí En César Augusta En Zaragoza Pues se le apareció La Virgen Porque lo mandaba A llamar Porque ella estaba Por ir al cielo Y entonces Se le apareció Parada en un pilar De ahí viene La tradición De Nuestra Señora Del Pilar Yo he tenido La oportunidad De estar ahí Bueno Y entonces Pues de ahí viene La patrona De España Y la patrona De América Cuidado que originalmente Era la patrona De América De América La Virgen Del Pilar Bueno Y entonces Se regresa De Santiago A Jerusalén Ahí Herodes Agripa Lo captura Y en el año 42 Lo decapitaron Y bueno Recuérdense que eso Le gustó a la gente Entonces metió Preso a Pedro Pero Pedro Escapa por la ayuda Del ángel Y huye De Jerusalén Pero entonces Parece ser que Algunos de los discípulos De Santiago Pues entonces Recuperan el cuerpo Y se lo llevan Hasta llegar allá De nuevo A Iria Flavia Se llamaba Esa es La zona de Lo que hoy en día Se llama Padrón Ser un puerto Y entonces Se llevan el cuerpo De como les digo De Santiago Y lo entierran Ahí en un lugar Que supuestamente Es el campo De las estelas El campo de las estrellas Por eso Santiago De Compostela Lo que pasa Es que Vamos Esa tradición De que ahí Estaba enterrado Va a pasar Oigan Hasta el año 813 Más o menos Un tal Payo Será el sacerdote Que Se encontró Los restos Se lo dice A Teodomiro Que es Jerobispo En Iria Flavia Y entonces De ahí vendrá Como les digo Porque hay en medio De un montón De maleza En el campo De la estrella Ahí se encuentra Bueno Entonces se le comunica Al rey Que en este caso Sería Alfonso Segundo El casto Que era ley Rey de la parte De Galicia Y entonces Bueno De ahí empezará La devoción Y el camino De Santiago Y todo aquello Ahora Vamos Se han generado Un montón de leyendas Acuérdense Que también se le llama Santiago Matamoros Porque era A Santiago Y a por ellos Acabar Con los musulmanes Acabar con los que Tenían controlada La península ibérica Y todo Bueno Ahora La rigurosidad histórica Nos lleva también A hablar de esta tumba Como tal Y ahí Pues se hicieron Los estudios Pero se encontró Una segunda tumba De hecho Originalmente Lo que había Era una Una triple tumba Porque supuestamente También ahí estaban Enterrados Dos de los discípulos De Santiago Ahí sí No me pregunten El nombre Porque eso sí Se me olvidó Pero hay En el lugar Donde está La catedral O la basílica De Santiago De Compostela También se encontró Otra tumba Que también Con otros restos Y estos sí Aparecen ser Bastante antiguos Y entonces Pero vamos El Papa León 13 Dio una aprobación Respecto a esto Vamos a las lecturas Del día de hoy Leemos la segunda Carta a los Corintios Capítulo 4 Versículos del 7 Al 15 Hermanos Llevamos este tesoro En vasijas de barro Para que se vea Que esta fuerza Tan extraordinaria Proviene de Dios Y no de nosotros mismos Por eso sufrimos Toda clase de pruebas Pero no nos angustiamos Nos abruman las preocupaciones Pero no nos desesperamos Nos vemos perseguidos Pero no desamparados Derribados Pero no vencidos Llevamos siempre Y por todas partes La muerte de Jesús En nuestro cuerpo Para que En este mismo cuerpo Se manifieste La vida de Jesús Nuestra vida Es un continuo Estar expuestos A la muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne mortal De modo que la muerte Actúa en nosotros Y en ustedes la vida Y como poseemos El mismo espíritu de fe Que se expresa En aquel texto De la escritura Creo Por eso hablo También nosotros creemos Y por eso hablamos Sabiendo que aquel Que resucitó a Jesús Nos resucitará también A nosotros Con Jesús Y nos colocará A su lado Con ustedes Y todo esto Para bien de ustedes De manera que Al extenderse la gracia A más y más personas Se multiplique La acción de gracias Para gloria de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno Acuérdense que La segunda carta De San Pablo A los Corintios Es una apología Pablo se está defendiendo Entonces Llevamos este tesoro En vasijas de barro Para que se manifieste Que esta no es nuestra fuerza Sino la fuerza del Señor Santiago Apóstol Santiago el Mayor Acuérdense que está Santiago el Menor El Obispo De Jerusalén El pariente del Señor Santiago el Mayor Fue uno de los primeros mártires De hecho El primer apóstol martirizado Sí Él es el primer apóstol martir El primer mártir Será Esteban Pero él es el primer apóstol martirizado Así que por lo tanto Es muy importante Y esto viene En nuestra vida Es un continuo Estar expuestos a la muerte Por causa de Jesús Pues sí Eso es efectivo Y nosotros tampoco Podemos eximirnos De esta responsabilidad Y la belleza De nuestra vocación La belleza Llevamos Siempre Y por todas partes La muerte de Jesús En nuestro cuerpo Una vez más Para que en este mismo cuerpo Se manifieste también La vida de Jesús La belleza detrás de este texto No es realmente preciosa Como poseemos también El espíritu de la fe Creo Y por eso hablo También nosotros creemos Y somos testigos Por eso hablamos Sabiendo que el que resucitó A Jesús De entre los muertos También nos resucitará a nosotros Y nos colocará a su lado Nos colocará a su lado Acuérdense la petición Que vamos a escuchar ahora Desde el capítulo 20 De Mateo Pero es esto ¿No? Es esta Saber la fragilidad Conocer nuestra debilidad Nuestra posibilidad Nuestros defectos Pero dejarnos conducir Por este espíritu de fe Hay que pedirlo Y pidámoslo Por la intercesión De Santiago Apóstol Él que el primer mártir De los apóstoles Que nos sirva a nosotros También como modelo El Evangelio Mateo Capítulo 20 Versículos del 20 al 28 En aquel tiempo Se acercó a Jesús La madre de los hijos De Cebedeo Junto con ellos Y se postró Para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos Se sienten uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda En tu reino Pero Jesús replicó No saben ustedes Lo que piden ¿Podrán beber el cáliz Que yo he de beber? Ellos contestaron Sí, podemos Y Él les dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi padre Lo tiene reservado Al oír aquello Los otros 10 discípulos Se indignaron Contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó Y les dijo Ya saben que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen Que no sea así Entre ustedes El que quiera ser grande Entre ustedes Que sea el que los sirva Y el que quiera ser primero Que sea su esclavo Así como el Hijo del Hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por la redención de todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Dios mío Vamos por partes Ok Ya ven de donde sacaron el carácter Los buanerjitos De donde sacaron los hijos del trueno Es que la mamá también tronaba Es que la mamá también Ahí tenía sus impulsos Imagínense En la cultura judía Una mujer acercarse a un varón De esta manera Aunque fuera con los dos hijos Pero no importa Concédeme Concédeme que estos dos hijos Uno a tu derecha Y otro a tu izquierda Ay Señor Jesucristo No saben Ni me están pidiendo Y nosotros a veces Lo que andamos buscando Son puestos Reconocimiento Valoraciones Apreciaciones No hombre Nada de eso no sirve Eso de para que salgamos En la foto bien bonito No nos sirve hombre Eso Podrán beber Sí podemos Ya les digo Que eran aventados Estos muchachos Sí Murió Mártir Está clarísimo Probó el cáliz Ya de Juan Pero él sí Probó el cáliz Y lo bebió Hasta el final Hasta el tope Esa es la fidelidad Con el Señor Ahora Vamos que no sea así Entre ustedes Dejen de andar buscando Puestos hombre Dejen de andar buscando Que los reconozcan Que los aplaudan Dejen de andar buscando Que Ese que siempre anda preguntando ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal lo hice? Ay Dios mío Ese lo que anda buscando Es que todo el mundo Le valore Y le diga Bravo, bravo Lo que has hecho Perdón Pero esto no es No es nuestro proyecto de vida No debería de serlo Bajo ninguna circunstancia Al contrario Dejemos de andar buscando Afirmaciones Afirmaciones Digo personales Fuera De la gracia del Espíritu Santo Nosotros no El que quiera ser el primero Que sea el servidor de todos Que sea el esclavo de todos Así Ya Servidores Esa es nuestra vocación La de servir La de estar dispuestos A dar la vida Como lo ha hecho Santiago Como lo ha hecho el Señor Jesús Esta oración Que vamos a hacer ahora Por intercesión Del apóstol Santiago Me la encontré En una página De Santiago de Chile La Santiago No Pero está preciosa Apóstol Santiago Tú respondiste a Jesús Que estaba dispuesto A beber el cáliz Que Jesús había de beber En nuestros labios Y en nuestros corazones Está la amargura Del cáliz De la violencia Y la inseguridad El egoísmo Y el materialismo La cesantía Y el hambre El enfrentamiento Y la enemistad Tú aprendiste de Jesús Que no se vence Al mal con más mal A la violencia Con mayor violencia A la corrupción Con más corrupción Que no gana Quien más fuerte pega Sino quien da la vida Sirviendo a los demás Haz que confiemos En Jesucristo Que es de verdad luz Que nos muestra Caminos de diálogo Y entendimiento De colaboración Y perdón De compromiso Y esperanza Da a nuestras autoridades Y gobernantes Sabiduría y generosidad Concede a nuestros legisladores Lucidez Para legislar En bien de todos Enseñanos A cuidar Y a respetar A nuestros ancianos A acompañar Y educar A nuestros jóvenes Cuidar y proteger A nuestros niños Que todos los bautizados Vivamos nuestra fe Cristiana Que los religiosos Y diáconos Sean testigos De caridad Y profetas De esperanza Que los matrimonios Compartan gozosos Su proyecto de vida Y familia Que nuestros sacerdotes Y obispos Respondan generosamente Abandonando Sus seguridades mundanas Para servir a sus hermanos Y celebrarte con ellos Te rezamos Por nuestros enfermos Y necesitados Y a tus pies Dejamos nuestro compromiso De ayudarlos Bendícenos A cada uno de nosotros Y a nuestras familias Amén Señor esté con ustedes Y les bendiga a Dios Por intercesión De Santiago Apóstol El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y su bendición Descienda Y les acompañe Siempre Muy feliz martes Para todos Como le mencionaba Por esa reflexión Que nos ha regalado Durante este día Ahora nosotros Vamos a hacer contacto Con Naomi Manzanares Quien es de parte Y jefe Académica De emprendimiento De UNITEC Con quienes vamos a hablar Sobre unos premios El premio Yo emprendo En su onceava edición Y le doy la bienvenida A Naomi Manzanares ¿Qué tal está? Buenos días Ya vamos a escucharle De una mejor manera Pero por mientras Vamos a comenzar Hablando un poco De el premio Yo emprendo Porque son los premios Que da UNITEC Esta es su onceava edición Pero si nos amplía Un poco De qué trata El premio Yo emprendo Hola Buenos días Un gusto saludarlos A todos Gracias por la invitación Como ya me presentaron En saludar A Naomi Manzanares De UNITEC El premio Yo emprendo Es un premio Que reconoce La labor De los emprendedores Y organizaciones Que están creando Valor social Y medioambiental A través de diversos Proyectos innovadores Y que realmente Están generando Ese impacto positivo En nuestras comunidades En la sociedad O para el medioambiente Si nos comenta ¿Cuál es el procedimiento Para que los participantes Puedan acercarse Al premio Yo emprendo Más en su onceava edición? Para todos aquellos Que están interesados En participar Pues deben de aplicar Llenando el formulario Que se encuentra En el sitio web El cual es Hub.unitec.edu Pleca Yo emprendo Donde uno de los requerimientos Es que puedan subir el video Sobre el pitch De su emprendimiento Una descripción breve Del emprendimiento Como tal Y después de todo Este proceso Se van a escoger Diez finalistas Quienes van a presentar Su pitch Ante un jurado De expertos Y a través de esto Van a ser elegidos Los tres ganadores Del capital semilla Si nos comenta Un poco Porque ya Nos menciona De premios De las mejores personas O los mejores emprendimientos Pueden lograrlo Si nos comenta Un poco De los premios De qué se trata Qué es lo que Se va a ganar El mejor emprendimiento Claro que sí Los diez emprendimientos Finalistas Van a recibir Una formación De una semana Donde poder mejorar Lo que es su modelo De negocio Para poder tener Mayores posibilidades De uno de los tres Primeros lugares Entonces hay que resaltar Que los tres primeros lugares Van a tener Esa opción De ganar 50 mil lempiras Cada uno Si nos comenta Hasta cuándo Es el plazo Para que las personas Pueden enviar Este video Pongan a concursar Este tipo de emprendimientos Y puedan participar Y ser ganadores De estos premios Todos aquellos Que están interesados Tienen hasta el 3 de agosto Es decir El próximo jueves Para poder Llenar el formulario Y así poder participar Para ser los ganadores De los tres primeros lugares De 50 mil lempiras Del premio Yo Emprendo Tienen hasta la próxima semana El 3 de agosto Así que es una gran oportunidad A todas estas personas Que seguramente Tienen un emprendimiento Demasiado bueno Esto es parte también De la evaluación Que se les hará Si nos comenta Donde pueden inscribirse Estas personas Como pueden acercarse Donde pueden encontrar Más información Sobre este tipo de premios Yo Emprendo Por supuesto Si están interesados En aplicar Pueden ingresar A nuestro sitio web Hub.unitec.edu Yo Emprendo Y ahí ustedes van a encontrar Toda la información Sobre los requisitos Requerimientos De elegibilidad Y deben buscar La opción A aplicar ya Esta opción Le redirige A todo lo que es El formulario Que deben de rellenar Y así poder participar En el premio Yo Emprendo Si les envía Una última invitación A todas las personas Que seguramente No conocen Este tipo de premios Pero seguramente Pueden encontrar Una gran oportunidad De poder capacitarse O incluso Ser uno De los ganadores Por supuesto Invitamos A todos Los emprendedores Cuyos negocios Tengan mínimo Seis meses De operación A que ingresen A nuestro sitio Web Hub.unitec.edu Pleca Yo Emprendo Y que participen En la undécima edición Del premio Yo Emprendo Esto les va a brindar Formación Y capital Semilla Para continuar Adelante Con sus negocios Esta es una gran Oportunidad Para todo el ecosistema Emprendedor De nuestro país Y es un premio Que estamos impulsando Desde el Hub De Emprendimiento De Unitec Naomi Estamos agradecidos Por esta información Que nos ha traído Tan valiosa Y además Impulsamos A todas estas personas Que vienen comenzando Y es un impulso No solamente De dinero Sino que Un impulso Académico Muchas gracias Gracias a ustedes Por el espacio Muchas gracias Ahí teníamos A Naomi Manzanares De parte de Unitec Quien es la jefe Académica De emprendimiento De Unitec Nosotros Ahora queremos Darle gracias A Credidemo Porque es una Información Que le quieren compartir Para ustedes Por la adquirir O por adquirir Tu crédito En Credidemo Gana premios Al instante Con nuestra tarjeta De lealtad Credid amigo Que contiene Un bono de combustible Además De descuentos En nuestros comercios Aliados Adicional También tenemos Los créditos Raspa Que puede ganar Desde cuartos De aceite Descuentos En sus cuotas Mensuales Y cascos Credidemo Rápido Ágil Y amigable Nosotros Ahora vamos a pasar A este segmento Donde la JMJ Ya está a punto Faltan 7 días Para que nosotros Demos inicio A todo Este evento Tan bonito Donde los jóvenes Se reúnen Con el Papa Además de eso Dentro de la Jornada Mundial Hay eventos Propios De la Jornada Mundial Entre ellos La JMJ Sport De los cuales Les vamos a explicar En estos momentos Suyapa Medios En la JMJ Es patrocinado por Son Popo Pedí en segundos Recibí en minutos Budget 40 años En todo lo que te mueve Mega Mall Tu Mall Tu casa Laboratorios Hueso Arias Sirviendo en calidez Trabajando con calidad Ceteco Siempre con tu familia Almacena el Titán Estilo a tu alcance Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Tiendas Rossi Compra Disfruta Ahorra JMJ Sport Una jornada llena De competencias deportivas El Festival de la Juventud Contará con torneos De fútbol 7 Y voleibol playa El objetivo principal Es proporcionar A los peregrinos De todo el mundo Un intercambio De experiencias cristianas Y un encuentro De culturas A través de un lenguaje Universal El deporte Por primera vez En la Jornada Mundial De la Juventud Los peregrinos Podrán participar En un torneo De voleibol playa Que se jugará En las arenas Del litoral De Cascais Como viene siendo Costumbre En la Jornada Mundial De la Juventud Los peregrinos Podrán participar En un torneo De fútbol El deporte Entendido como La práctica Del ejercicio físico Se considera La actividad Que acerca Y equipará A las personas Promueve Las relaciones Y el intercambio De experiencias Con los demás Lleva Al descubrimiento De los límites Y potencialidades Individuales Y sociales Y supera Algunas barreras Impuestas Por la sociedad Durante la tarde Del día 2 de agosto En el pabellón 2 Del estadio universitario Con el apoyo Y la organización De la fundación Benfica Podrás participar De varias estaciones De deportes Inclusivos Probando deportes Como el fútbol Para ciegos Fútbol caminando Y corfbol Suya Pamedios En la JMJ Fue patrocinado Por Son Popo Pedí en segundos Recibí en minutos Budget 40 años En todo lo que te mueve Mega Mall Tumor Tu casa Laboratorios Hueso Arias Sirviendo en calidez Trabajando con calidad Ceteco Siempre con tu familia Almacena el titán Estilo a tu alcance Y corfbol Ahí nosotros escuchábamos Esa forma En como se encuentran Los jóvenes Con fundación Benfica Un equipo conocido En Portugal Un equipo de fútbol Ahí van a estar Los jóvenes Compartiendo Con el deporte Agradecemos también A restaurante El Morito Este mes En toda la capital Lo celebramos a lo grande Porque nuestro restaurante preferido Está de fiesta Una década Diez años Cumple la familia Del Morito Sin duda El restaurante Que llegó Para volverse Una tradición En la capital Nada más rico Nada más rico Que comer en el Morito Diez años Así de bonito Como en la playa Nos vamos a ir a una pausa Pero no cambie Suyapa TV Qué bueno que continúa con nosotros Aquí en Alegría de la mañana Vamos a pasar al día con la tecnología Al día con la tecnología Es presentado por Teccom Tecnología en comunicaciones Lo que está a punto de ver Son algunos avances tecnológicos Allá en países orientales Pero también Vamos a ver Algo que tiene que ver Con una consola portátil Pero mejor Veamos este primer video Para poder nosotros Compartirle y comentarle Lo que está viendo Usted es que Un video De la nueva Consola portátil De Sony Project Q Llega a la red Y es que Este dispositivo Que funciona Con Android Permite jugar A los lanzamientos De Playstation 4 Y Playstation 5 A través de Remote Play Entonces Cómo voy a explicarles esto Y cómo se lo voy a A dar a entender Bueno Es que Esta consola portátil Comúnmente nosotros Conocemos El Playstation portátil Es una consola Que usted la anda Como un celular Que tiene sus controles Tiene su mano Pero este Este dispositivo Funciona además Con Android Y también permite jugar Con versiones De Playstation 4 Una versión anterior Y también de Playstation 5 A través De una aplicación Que se llama Remote Play Que es una aplicación Como de Controlamiento remoto De controlamiento remoto Entonces Esto Viene a Facilitar La conectividad Y no solamente La conectividad Sino Que la jugabilidad Y es más fácil Y es más fácil Tener cualquier dispositivo Conectado A este Nuevo Digamos así Entre comillas Playstation portátil Esta es la primera Información Pasemos A la siguiente Lo que está viendo Lo que comentaba Tiene que ver Con algo asiático Y es que en Tokio La capital de Japón Ha empezado a probar En las estaciones De ferrocarril Una nueva tecnología De interpretación Simultánea Que permite Al personal De la estación Comunicarse En 12 idiomas 12 idiomas Además de la traducción El sistema Controla Controla La expresión Facial Del pasajero Y ofrece Información adicional En la pantalla Es decir Usted está platicando Con una persona Y frente a frente Tienen este vidrio Ese vidrio Al final Es una pantalla Que le traduce Escuche bien Le traduce Lo que está platicando La otra persona Entonces Esto se hace Mucho más fácil La comunicación Entre sí Eso Lo que está viendo Apenas está siendo Aplicado Como les mencionaba En el ferrocarril De Japón De Tokio Que es una Una ciudad Muy Pero muy concurrida Entonces Es una forma De poder tener Mejores relaciones Interpersonales O compra De boletos Y con esto Ya se actualizó Con Al día Con la tecnología Al día Con la tecnología Fue presentado Por TECCOM Tecnología En comunicaciones Marco y Oscar Siguen Enle Paterique Así que vamos A hacer contacto Con ellos Compañeros Compañeros ¿Cómo sigue el clima Por ahí? ¿Cómo sigue El epaterique Que ya comenzó El guancasco? Coméntenos Es que no me pregunte Por el clima Jimmy Escuche Escuche Que tenemos de fondo ¿Por qué? Porque la misa Ha terminado Y nosotros Nos preparamos Porque viene Una procesión Obviamente Es donde se llevará A cabo El guancasco Y ahí está Bueno Escuche Jimmy La currunchequeada Lo que a usted le llega Dice que Jimmy Dice que bailaba Con el currunchunchú Hasta que le sudaba La axila Dije Entonces Dije que bailaba Esa vaina Y aquel espumero Por toda La bailadera Que se tenía Pero vamos a ver Cómo está el ambiente Aquí Y Ahí está Miren Buen curruncheco Ahí lo tenemos Un poquito de la mente Aquí frente A la alcaldía Miren Ahí lo tenemos Miren Ahí lo tiene Ahí lo tiene El ambiente Que se tiene aquí Frente al palacio Municipal De Lepaterique Donde Se está dando Esta celebración Y ya las personas Se preparan también Para la procesión Que será con las imágenes Obviamente Mande Dice que Están vestidos Del color de moda Si, si, si El color de moda El color Barbie Hi Barbie Hi Ken Del color de Barbie Pero no No quita Que tengan Ese buen ritmo Si, no Tienen buen Tienen buen flow Como dirían El barrio fino Así que Ahí tenemos Que nos estamos Mostrando esto Esto se está llevando A cabo Frente Frente A la Alcaldía De aquí Al palacio municipal De Lepaterique ¿Verdad? Donde vemos Este es el ambiente Que se vive aquí En Lepaterique Francisco Morazán Un poquito De lo que vamos a vivir Pues nos encontramos En varios puntos ¿Por qué? Porque al frente De aquí del templo Del que vamos a salir Está ya otra banda De tambores Que son los tambores Tradicionales De El Huancasco Con los que se hará Esta procesión Oscar Que es muy tradicional Y que también Es muy colorida Y realmente que sí Marco A todos Vamos a pedirle Nos hacen una Vamos a ver Cuidado Vamos a ver Estamos escuchando Este espectáculo De tambores Que son los que van a salir Para esta procesión Con las imágenes Que nos vamos a estar viendo Ahorita Cristian nos va a mostrar Que ya en el templo Están saliendo los estandartes Y están saliendo ya Las imágenes Que van a salir En procesión Aquí Desde Lepaterique En este momento Que es El tradicional Huancasco Y donde veremos color Veremos muchos estandartes Veremos bueno Los colores que Que caracterizan Son el rojo Obviamente por el martirio Verdad El amarillo Que es el color De la iglesia Y que poco a poco Iremos viendo flores De varios colores Los estandartes De ambos Ya se entregaron Las mayordomías Que son fotografías Que estaremos viendo Más adelante Y que estaremos compartiendo En estas redes sociales A también Pues con esta procesión Oscar Que está Así de decir Un poco En el contexto histórico Mire anda la camisa El Inter Miami Aquí viene Mira anda Aquí viene Messi La camisa de Messi Por ahí Bueno ahí anda No es cierto Dime Ahí vienen las imágenes Ya mire Ahí vienen las imágenes Imágenes Que bonito Empieza lo bueno Empieza Esta tradición Ahí viene Allá viene Allá viene Allá viene De este santo patrón Santiago Apóstol Que está saliendo ya Atrás viene pues Estos estandartes También saldrá La imagen De San Sebastián Mártir ¿Verdad? Que sabemos Que uno de los mártires De nuestra iglesia Y que bueno Están aquí Hermoso realmente Este ambiente Estos tambores Como que le dan Un flow La campana sonando Marco La campana sonando también Están saliendo los patronos Cómo se dan la mano Cómo se hacen un saludo Cómo se hacen reverencia ¿Por qué? Porque realmente es muy bonito Esto que se está viviendo Aquí en la batería Y que escuchemos un poco El ambiente Sí, definitivamente Escuchamos un poco El ambiente Y aquí están las dos imágenes Que van a salir En procesión Justamente Bueno, vamos a estar conversando también ¿Verdad? Porque es un día martes El guancasco Que quizá no es católica Y que está asistiendo Y que asiste a los guancascos O sea que Es también de unificar Lo que hemos visto El sábado Con la marcha Lo que hemos visto Pues en muchas ocasiones Cuando la iglesia católica Atrae Con su fe Con sus tradiciones A muchos Que no son católicos No para transmitirles La fe Sino para hacer Un momento de comunión Por el bien común Que es la paz Que es el Desarrollo económico Social Político En estas comunidades Así que ya vemos Los estandartes De Lepaterique Con su patrono Santiago Apóstol Y el mártir San Sebastián San Sebastián Que es uno de los mártires De nuestra iglesia ¿Verdad? Que se entregó su vida Por Cristo Por el Evangelio Así que Aquí estamos ya Prestos para arrancar Ya vienen las imágenes Se están ubicando Se están haciendo los espacios Vamos a ir avanzando Poco a poco Están dándole algunas instrucciones Para comenzar a avanzar Y que se vaya acomodando Todas las personas Para poder hacer esto Esta Que es por la calle principal Lo que acaba de decirlo Es la calle principal La que conecta Con todo este pueblo Y que por aquí Pasará esta procesión Con estas dos imágenes Y se tendrá ese encuentro Entre culturas Oscar Que bonito realmente Lo que estamos viendo También vemos Como el Palacio Municipal Se ha abierto Para que Pues sean bienvenidos Los visitantes De Ojojona Escuchamos un poco el ambiente ¡Gracias! 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 Vamos a conversar con Melvin Roque Melvin Mayordomo Encargado de esta celebración Que hoy vivimos Cuéntenos un poco Explíquenle a la gente Como que no supieran nada ¿Qué es el Huancasco de hoy? El Huancasco Es la hermandad Entre dos pueblos Ojojona Ojojona Lepaterique Donde vivimos nuestra fe A través de este Huancasco Bajo la intercesión De San Sebastián Que representa Al pueblo de Ojojona Y Lepaterique Al pueblo Santiago Apóstol Al pueblo de Lepaterique Todos los años Hacemos la La caminata La peregrinación En enero Varnos de Lepaterique A Ojojona A celebrar La solemnidad De San Sebastián Y en julio Pues nosotros Devolvemos la visita Al pueblo de Lepaterique Y donde Peregrinamos Caminamos Y el pueblo Pues se une A esta celebración Donde nosotros Nos sentimos alegres Regocijados Porque más que una tradición Es un gesto de fe Es el encuentro Con el Señor Resucitado Bajo la intercesión De San Sebastián Y Santiago Apóstol No caminar Por caminar Es llevar un sentido Llevar una idea De lo que queremos Encontrarnos A través de la Eucaristía A través de la celebración Que nosotros vivimos A través de este encuentro Pero el verdadero sentido Es el encuentro Con el Señor A través de Santiago Y San Sebastián ¿Qué decirle al pueblo De Ojojona Que quizá le está viendo Y que no pudo venir hoy? Bueno Invitarlos Invitarlos a que vivan esto No es lo mismo Vivirlo por los medios No es lo mismo Vivirlo por fotos Lo que hace es Invitarlos A que nos acompañen A vivir esta experiencia A sentir este gusto Y a sentir esta emoción Que se vive Desde adentro Y poderlo llevar En el corazón Como pueblos Hermanos Más que un pancasco Una fe Excelente Gracias Melvin Roque Mayordomo De esta Pues Comunidad De Lepateriki Seguimos viendo Y escuchando ¿Le parece Marcos Si escuchamos el ambiente? Por ahí está Lo que estamos viviendo aquí En Lepateriki Francisco Morazán Ustedes nos indican Compañeros Si continuamos Nosotros transmitiendo Porque esta procesión Se va a extender Por unos momentos más Se va a extender Por algunos instantes más Aquí en las calles principales De Lepateriki Francisco Morazán Jimmy ¿Qué le ha parecido? Culturas De tradiciones Culturas Compañeros Si escuchamos Aquí estamos Lo que les mencionaba En directo Encuentro de tradiciones De culturas Esta forma Esta religiosidad popular Que la verdad es que No dejemos No podemos dejar Que se pierdan Estas cosas tan bonitas Que nos regala También la tradición De estos lugares Tan bonitos En Francisco Morazán En algunos de los municipios Si Nuestra iglesia realmente O Oscar Que también Es de muchas tradiciones Sobre todo Que recordemos Que eran las formas De evangelizar En estos pueblos Así que Miren Parqueto Ahí está relleno Estaba relleno Estaba relleno Estaba relleno Ahí a ver Miren Al otro lado Tenemos Tajitos rellenos Poyitos fritos Jimmy Aquí le podemos llevar algo Tráigame pues Que no lo dicen Tráigame Tráigame Pero no aporta No Aquí aporta 98 611 Aquí vamos Miren Miren Bueno 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 Jimmy Ya estamos aquí Justamente cerca Del mercado Sí Mercado que es muy Tradicional aquí El epaterique Caminando Haciendo este recorrido Con esta procesión Con los dos santos Ya estaremos nosotros Compartiendo algunas fotografías En nuestras redes sociales Para que ustedes se den cuenta De cómo se vive el color De esta tradición Este encuentro Este futuro Así como bien Como usted lo apuntaba Jimmy Son cuestiones que no hay que Dejarlas perder No hay que dejar que se pierdan Esas tradiciones Que son realmente la herencia Que le vamos a dejar A las futuras generaciones De nuestros hijos Nuestros nietos Y que son los que van a realmente Darle seguimiento a esto Así es Bueno Aquí estamos ya dentro De esas calles principales Marco que hay que decirlo El avance en la ciudad Se ve poco a poco Paulatinamente En el tema de infraestructura Estas calles antes Eran un tierral Como de Era un polverío Un polverío Un polvasal Una polvarera Como ustedes quieran decirle Y bueno Ahora ya está pavimentada Esto también trae progreso Para la ciudad El pueblo del epaterique Que bueno Que hoy se ha volcado Marco Hoy nadie ha trabajado No, no, no Estamos viendo Que hay mucha gente Que ha venido Si hay algunos negocios Abiertos obviamente Pero otros están cerrados Seguramente porque también Como en algunos lugares En fiesta patronal Y en feriado Así que Así es Aquí estamos Aquí estamos Desde el epaterique Que ya empieza a preparar El calorcito Oscar en esta caminata Pero realmente el ambiente Friendly Te esperamos Te esperamos Megamol Tu mol Tu casa Así que gracias a Megamol También por estar con nosotros Desde el epaterique Que transmitimos en directo Marco Muy contentos Esto es bonito Es la feria Y hemos andado de feria en feria Marco Si realmente Pero nosotros le hemos dado Obviamente el toque cultural Pero nosotros como Soy Apa Medios Le damos el toque La esencia de lo que es Una feria patronal La esencia de nuestra iglesia La esencia de la gente Nosotros le damos Lo que realmente Es el verdadero sentido De estas ferias patronales Con este seguimiento Que le hemos dado Así es realmente Que es lo central Por lo que se dan Las ferias culturales Y tradicionales Es por la feria religiosa Por la festividad Que hoy vivimos En torno a Santiago Apóstol Y también a San Sebastián Que hoy es el Podemos decirlo San Sebastián Es el visitante de honor De la epaterique Que hoy estarán Hasta horas de la tarde Y luego emprenderán El camino Ya en autobús Marco Para regresar A Ojojona Santana San Buenaventura Y todas estas zonas De la parroquia San Juan Bautista De Ojojona Y bueno Siempre hacer el llamado De atención También a las autoridades A que no se olviden De estas poblaciones Marco Que no se olviden De estos lugares Que necesitan muchas cosas Agua potable Pavimentación Alimentación Trabajo sobre todo Y hay que recalcar algo Oscar Terminando esto Mañana Santa Ana Está de feria también Santa Ana También estará celebrando A los abuelitos De nuestro Señor Jesucristo A San Joaquín Santa Ana Mañana Día de los abuelos Y nosotros Estaremos llevándole La transmisión Desde el Salón Pilihuín Ahí en la Basílica De Zuyapa Con la misa De los abuelitos Ahí estaremos con ellos Y nosotros le estaremos Llevando Esta transmisión Porque mañana También en Pueblo De Santa Ana Están de fiesta Oscar También Así que este mes Muy cargado Fiestas patronales Muy cargado Marco Y bueno Estaremos muy contentos También de llevarles Todas las incidencias De lo que ocurra De lo que ocurra mañana Ahí en el templo Del Pilihuín O más bien El templo de San Judas El Salón Pilihuín La celebración Que tiene Caritas Zuyapa Dedicada a los abuelos 150 abuelos Más o menos Si no es más La atención Que Caritas Zuyapa Brinda Y bueno Mañana Monseñor José Vicente Estará Presidiendo la Santa Eucaristía Poniendo en manos Del Señor De Santa Ana Y San Joaquín A todos nuestros abuelos Quienes los tengan vivos Aprovechenlos Porque los abuelos Como dice el Papa Francisco Son quienes mantienen La herencia Son el tesoro Para mantener viva La historia de un pueblo Marco Y si ya están fallecidos Viviendo su Pascua Eterna Ores por su alma Por el eterno descanso Y por la herencia Que nos han dejado Así que Bueno Seguimos Ya vamos a la parte buena Oscar aquí Bueno Vamos a ver Si escuchamos un poco Para ir despidiendo Ya este contacto De alegre la mañana Que nos habla de Dios 11 con 53 Vamos a escuchar Tú le dirías A los enfermos Nosotros también vamos a agradecer Escuchando esta música Aquí viendo estas imágenes Agradeceremos A nuestros patrocinadores Agradecemos A El Morito 100% Catracho Agradecemos A Supermercados La Colonia Paga menos Paga menos Vive mejor A Banco de Occidente Apoyando el próximo De hoy Hacemos el grande De mañana A Coco Baleadas También A Útiles de Honduras Los útiles Más útiles A Adastra Católica School Honestos A la Cinturinco A la Cinturinco A la Cinturinco De Telepaterique Ahí seguimos nosotros Viendo imágenes Compañeros Van cansados No para nada Jimmy Nosotros no vamos cansados Usted que está cansadito Solo está bien Comodito Está rico el sol Está sabroso No como dije El sol pica También Oscar No, no, no Es que es sol de agua Es sol de agua Es sol de agua Jimmy Bueno nosotros De Telepaterique En esta procesión Continuamos Y seguimos Con este caminar Y bueno Se dará ese huancasco Al final Nos imaginamos Oscar De la procesión Pero ha sido Un recibimiento Muy hermoso El que hemos tenido Este día Así es Bueno Ya va a estar viendo También Fotografías By Marco Calix Sí, Marco Ahí anda cámara Le invitamos a seguir Ahí la andamos Pues ahí la andamos Bien el camarógrafo Del fotógrafo hondureño Bueno Jimmy Compañeros Nosotros despedimos Desde acá Desde Le Paterique Vamos a llevar Un poquito de incidencias De lo que se viva Más adelante Y bueno También por la noche Estaremos viendo Pues un completo informe De lo que se ha vivido Aquí en Le Paterique Francisco Morazán Así que Jimmy Vamos andamos con usted Bueno Pues ya despedir Esta emisión de Alegre En la mañana Vamos a despedir Compañeros Pero nos vamos a quedar Con ese ambientazo Que se está viviendo Ahí en Le Paterique Y esto fue Alegre la mañana Que nos habla De Dios ¡Escuchamos! Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti ¡Escuchamos! 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 ¡Escuchamos!